Algunos dicen estar en otra sintonía. Se les nota. Sumate a New 2018. La radio donde están pasando las cosas. Señoras y señores, aquí comienza el nuevo capítulo del sentido del humor. ¡Fuerte el aplauso! Mi nombre es Marcela Valverde, me encuentro junto a Don Comedia, Don Datón, y nuestra invitada, Pam Pam. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? En vez de aplausos, como en un lugar normal, empiezan una sinfonía de olas. Hola, 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 hola. Aloha. Oye, estamos un día más acá. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no, cierto? Había gente que decía, oye, ahora van los puros miércoles. No sé qué onda, parece que en la página de New en alguna parte decía que eran los miércoles. No, parece que en la gráfica antigua y se equivocó. Ah, seguramente, claro, se metió mal. No son la gente más despierta tampoco nuestros auditores. Puede ser. Lo vamos a detectar a través de los audios, que no son las personas más despiertas que hay. De su generación. Pero muy cariños. Así es. No son las lumbreras de su generación. Oigan, yo tengo que pedir disculpas desde antemano de que voy a andar medio lento. Porque, mira, así de simple. Yo, después del último programa, fui a un show, ¿cierto? Sí. Después de ese show, llegué a mi casa, me acosté. Arriba de la cama. No, me acosté. Ahora me levanté y me vine para acá. O sea, no me he levantado desde... No pasaste por el baño. No, sí, también. Pero desde el miércoles hasta el día estuve en cama los dos días. Oh, chuta. Así que ando medio con dolor de cabeza, escalofríos y cosas medio raras. Pero nada que es. La comedia y una buena Mr. Big no solucionan. Excelente. Excelente. Oye, Pam, ¿cómo estás? ¿Habías visto el programa anteriormente? Sí, una vez lo vi. ¿Una vez? Una vez. ¿Y no dio para volver a ver? No, sí, sí dio, pero en otro horario. Lo que pasa es que no coincidía. Entonces, te aguas tan YouTube. Tipín cuatro de la mañana cuando estoy aburrida. Ahí los veo. No, oye. Pero los veo. Eso es lo importante, ¿no? Yo los veo, pero denlo en otro horario. Sí, pues, obvio. Si yo no tengo ningún problema en verlo, pero tíratelo a los dos del día. 8am, quizás. Claro. ¿Cuál es tu horario de ocio? ¿Desde que me levanto? No. ¿Tú no trabajas? Es que no estoy trabajando. Pero mi mamá, o sea, sí, mi mamá sabe. Sí. No, no estoy trabajando, pero trato de ocupar el tiempo en cosas importantes. Pues ver series, por ejemplo. Poner matías en las series. Hay series que es verdad. Es importante ver. Comentar peleas por Facebook. Cosas que eso... Oye, no es fácil. Eso me gustó. Uno se pone un poco estresado en esa cuestión. Oye, ¿y en qué trabajas tú? ¿Cuál es tú? No. No, no, no. Pero si tuvieras trabajo, ¿qué días? Mira, buena pregunta. Lo que pasa es que siempre he trabajado en servicio al cliente. Pero no me gusta. Pero en servicio al cliente como presencial o telefónico. Sí, presencial. No, presencial. Si tengo buena pinta. No lo vimos a ser directora de Recursos Humanos que es telefonista de Call Center. Claro, no, atroz. Yo trabajé igual en Call Center. De hecho, mi primer trabajo fue en un Call Center. No, mi primer trabajo fue en Blockbuster. ¿En serio? Ahí me sapié. Me sapié la edad. ¿Cómo se llamaba la que estaba en tu Blockbuster? ¿En Errols? Errols. Yo siempre quise trabajar en Blockbuster. Bueno, lo encontraba. Yo trabajé en Blockbuster. Me robé hartas películas, debo admitirlo. Pero robaron. Es que en ese tiempo era más fácil. O sea, era pagado. O sea, tú te robabas una película, igual te ganabas cinco lucas por lo menos. En ese tiempo. Ahora me sacáis de internet. ¿Cómo revendiéndola? Claro. Sí, pues VHS. Ah, traficaba y películas. No debería haber contado esto. No. Ya quebraron. Bueno, por lo visto no voy a encontrar trabajo en un buen tiempo. Era pensable. Ahora entiendo todo. Era como la cocaína, pero en los noventas. Sí, pero es que pagaban poco. Te pagaban 500 pesos la hora. ¿500 pesos la hora? La verdad. En esa época igual que igual era... Pero te pagaban en billetes, lo que igual era bueno. Porque había billetes. Claro. Sí. Cuando cambiaron a moneda... No, ahí me puse a volantear en la calle, pues ahí tenía más plata. ¿Y cuál fue el máximo grado que alcanzaste a llegar en el mundo del servicio al cliente? Fui jefa de área. ¿De qué área? De servicios al cliente. ¿Pero de qué empresa? ¿Puedo decirlo? Cualquier. Sí, en Mall Plaza. En Mall Plaza. Mall Plaza. Para Mall Plaza. Ah, ahora. Mall Plaza. Mall. No, en Mall Plaza estuve, pero también era drama, pues tú que chasí que en el mall roban harto. Tú. Obvio, pues sí, a eso iba. O sea, tú eras la jefa de la gente que robaba. Descaradamente. Era jefe de mischeros. Descaradamente. Yo iba y le decía, señor, no robe. No seas sin vergüenza. Pase para acá. Adiós. Oye, así no se sacan las alarmas, pues. Es así. Oye, Pau, fielos culiados. Oye, sí, uno sabe. Ahí el cordón, chiquillos, de la zapatilla. Se la ponen al gancho y... Oh, mira. Dato. Bueno. Don Dato. Pero el dato marginal. Estos son reales datos. Es un mundo de datos. Don Dato marginal. Sí. No, no, no. No había llegado hasta ahí. El dato del lumpen. Te falta calle. No, sí, eso lo tenemos claro. Eso está clarísimo. Es cosa de ver mi bronceado para darse cuenta que no hay mucha calle aquí. Es cosa de ver su peinado perfecto y su barra espléndida. Sí. Pero yo voy para allá igual, tengo caleta de cana. Y estoy igual de blanca, siguen voladas. Yo voy a caer en cana, ¿no? No, soy muy rubia para eso. ¿Terminaste ahí jefa de área? Sí, pues. Ahí quedé y me mandé un cóndoro porque renuncié. Ah. Renuncié y postulé a Alain para ser azafata. ¿Y? No quedé, pues. No quedé, por pleite. Pues ya tratando de robar aviones ya era... No, estaba difícil. Me metí en la cabina el piloto. ¿Qué es lo que piden para ser azafata? ¿Algo que ella no tenía? ¿O sobrecargo? Puta, ahora ya no piden como nada importante. Es como que... ¿Pero de verdad piden estatura y esas cosas? No, para nada. Manezco de inglés, me imagino. Si no piden estatura. No sé, en postular no hay engaño. Sí, pero por algo no quedaste. Igual podría postular. Mira, no sé cuál es el filtro en verdad porque había de todo. Me dice, ahora ya no piden mucho, igual no quedó. Es que por algo no quedaste. Porque me tienen envidia. ¿Tú pensás que la estatura no influye y a lo mejor tienen un mínimo de estatura? No. Tú, no siendo alguien baja. De toda la gente que quedó, quedaron dos niñas que eran más bajas que yo y más gorditas que yo. Sin ofender a las gorditas. No tengo nada contra eso. Pero me refiero a que... Oye, sin ofender a las gorditas. Están esperanzas. Están esperanzas. Están más saludables. Pero ellas pagaban sobrecargo, ¿no? Ellas pagaban. Mira, sin ofender a las guatones chatas, pero... Malditas perras. No, 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 no. No, pero me refiero a que no hay... Uno llega el primer día y dice, esas dos no quedan ni cagando. No, ahí hicimos grupito, hicimos grupito y dijimos, esas dos no quedan a quedar. Todo el grupito que hicimos no quedó. Lo estás haciendo excelente. Lo estás dejando tan bien. Lo estás haciendo... Lo estás haciendo mejor que yo te que conozco. ¿Qué tiene el programa propio ahora? No hagan eso, porque ahí es cuando las mujeres se agarran mal a Puma. Así que no hagan comparaciones. ¿Viste? Mira, como aprendemos. Nos estamos reeducando. ¿Pero cómo? Oye, ¿vamos a leer algunos Twitter que han llegado? ¿Unos Twister? ¿Unos Twister que han llegado? Unos Twistos. Fabián Zambrano dice, tienes que tener el curso de tripulante de cabina que dura dos años. ¿Es verdad eso? No. No, porque Lanz lo hace. Lanz te hace el curso y te lo hace en dos meses. Intensivo, cabro. Eso hay que tener harta memoria. Hay que estudiar caleta. Cosa que yo no tenía. Mira. Es como cuando no haces ningún sacramento y te querés casar y lo haces en una semana. Lanz lo siente como un weón por haber hecho la primera comunión. Sí, weón. Cateques y todas las weas. Como cinco años perdidos, metidos en la iglesia. Mira, para entrar hay que ser buenos a los torpedos porque te hacen prueba todos los días y mostrar piernas, yo creo. ¿No? ¿Me estás enseñando? Son las cosas, la mala forma de hacer las cosas. Por eso no resulta. Torpedos. Torpedos. Y mostrar piernas. Ojalá tener torpedos en la pierna. Pero para, pero no te piden un nivel de inglés mínimo. No. ¿No? ¿No? ¿Qué? ¿Hace cuántos años nunca? Nunca esa wea es como de los noventas. Pero es igual cuando vay en el avión y te dicen... No, chiquillo. ¿Pero te han viajado en el avión o han visto la gente que lo atiende en el avión o no? Sí, la gente como yo. Sí. ¿Han viajado en el avión? ¿Tiene igual que yo? No, pero por ejemplo, Tomás fue azafato. Mira. Tomás Leiva. Mira, pues entonces. Tomás Leiva. Tomás Leiva. Tomás Leiva que era un guanrullo, ojo azul. No, que en el examen psicológico hubiese quedado fuera si hubiese... Lo mismo pensé yo conmigo. Pero es que he trabajado en esa empresa que quebró. Ah. No en Lou, en la MAU. En Jet. No, creo que era... No, no. Era con N, no me acuerdo. Ah, no sé. Bueno. Oye, tú vas a tener un programa con Tomás, ¿o no? No, es el sueño del pibe. Porque siempre decimos que vamos a hacer algo y ahí estamos, pum. Cesante. No, pero falta juntarse nomás y ya grabamos el piloto y falta hacer la pega. Claro, lo mínimo que se pide. Vos sos bien floja, si eso te estás cagando. Sí, güey. Esa es la verdad. Lo mínimo que se pide. Ni siquiera tener los recursos. Nada. Tienes que piden para podcast. Contarse. ¿Cuál es el... Ya, mira, venir para acá me tuve que levantar. Ya con eso es harto esfuerzo. Es harto esfuerzo, en serio. Yo me acuerdo que cuando... No sé, pues mi hermana... Cuando yo era chico, mi hermana quisiera ser azafata. Ese era como su sueño. Porque ser azafata era como... Qué lindo, es lindo ser azafata. Era como un oficio bonito. Sí. Es hermoso. Y ahí pedían un millón de huelos. Pero tú no. Pedían estatura, pedían un cierto nivel de inglés. Sacarse los bigotes. Pedían hartas cosas. De hecho, me acuerdo una vez que en un avión yo le dije azafata a la niña. Y se molestó. Sí. O sea, no se molestó, pero me corrigió. Así como... Como sobrecargo. O no me acuerdo qué otra cosa. Aerocar. No sé. Aeromosa. Tripulante. Tripulante de cabina. Ah, claro. Tripulante de cabina, me dijo. Ese es el cargo. Ahora, igual, güeyón, tú quieres decir azafata en vez de apretar el botón. No, no. Es que no fue tan así azafata. Sino que... ¡Azafata! Como al garzón. ¡Ya, muchata, culiá! ¡Chucha! Viste, por eso no dejarán a la cuatora chatas como vos. Mi amiga la paga hubiese quedado mucho mejor que tú. Tengo un amigo que lo hace. Lo que viste rodando por último. Ojalá es que el avión ascendiera un poquito para que de la puerta caía. Rodara y por la pendiente. ¿Eso? ¿Eso te dijiste? Bájate dos cambios. Que tenía que estar sobre ahí. Tenía de violencia. En Twitter, viejo culiado a metralleta dice que hasta el fritanga puede ser azafato. Sí, pero si tiene el ojo azul, ¿de más que puede? Bueno. No me acuerdo por qué fue que le dije azafata, pero la güey es que le pregunté. O parece que fue que le dije... ¡Ah, no! Miento. La llamé para preguntarle por qué. ¿Cómo se le decía? Le apretaste el botón, ¿eh? Sí, porque estaba con el leo, el leo, no sé, pidió una mantita, no tengo idea. Y le aproveché, le dije disculpe. Estábamos recién conversando. ¿Cuál es el nombre técnico de su profesión? Me dijo, no, tripulante de cabina o sobrecargo. Ya. ¿Y por qué no azafata? Me dijo, porque las azafatas son las del Pasapoga. Esa fue la respuesta. La azafata del Caleuche. ¿Y por qué? No entendía, ahí se fue, no. No tenía idea que le decía la azafata de ella. Es que parece que azafata ya es... Yo creo que la azafata del Pasapoga es posterior a la azafata de avión, pues. Obvio, pero yo creo que ya... ¿Y en el Pasapoga hay gente que le llaman azafatas? Yo creo. Nunca he ido al Pasapoga. Es que yo creo que... No falta tanta calle. Es que yo creo que es porque después se desvirtuó la hueá, como un personaje erótico. Se desvirtuó tanto azafata. Pero es como que las enfermeras se quejaran de lo mismo. Bueno, de hecho ya no se llaman enfermeras. ¿Ahora cómo se llaman? Tripulantes de hospital. No, pero... Si alguien sabe... ¡Pero nada! ¡Con ustedes! ¡Chiquilla cabra! Hoy día estrenó... Hoy día estrenó un Facebook Live al puro estilo que era el todo. El Backstage. El Backstage de Niu. Sacó su precuela. ¿Por qué en vez de buscarle nombre no le ponen la previa al sentido del humor mejor? ¿Y anda buscando nombre? Anda buscando nombre. Hoy nosotros podríamos llorar en eso. Alguien propuso. Yo no quiero hacer esto. Que es un buen nombre. Es el mejor nombre. No quería hacer esto. Yo no quiero hacer esto. Yo no quiero hacer esto. Y otro era... No sé qué hago aquí. Ya, pero todo tiene que... Todo el... 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 El girito. Sí. No, buen nombre de programa serio de Chiquilla Cabra. El show de Chiquilla... El programa Cabra. El pre-show. Alguien dijo Cabras Palmonte. Podría ser con Palomas Sala. Cabras Palmonte. No, es su programa. Chucha, disculpa. Es que todos los nombres son... Es que todos los nombres son... Ah, pero debería ser con otra persona. O, ay, es que no lo quiere hacer. Es su programa que ella quiere hacer. Ven los nombres. Ahora. Oye, si es que la fiebre me tiene para cagar. Dos cambios, compadre. Ya me di cuenta que el pus de amígdala... Más la energética genera una reacción media rara. Oh, qué rico. Qué rico. Pus de amígdala con Mr. Big. De hecho, debería haber un sabor de Mr. Big... Sáquenme esto afuera. Debería haber un sabor de Mr. Big que fuera pus de amígdala. El sabor de la Mr. Big es pus de amígdala. Ya, oye, ¿quién me voy a hablar hoy día, amigo? Hoy día, amigo, tenemos pautas. ¡No! The pauta is back. The pauta is back. Y recuerden, le pueden dar nombre al programa de Cintia en los comentarios. Sí. No, tenemos algunos titulares que podemos revisar. Si es que están de acuerdo. En los tres últimos programas nos hemos dado titulares. O sea, uno que otro por ahí. Pero es que por lo mismo. Tenemos que jugar con el formato porque si no nos vamos a transformar en lo que no queremos. En otro programa. Claro. Vamos. Entonces, cuando suene la música de los titulares, nosotros vamos con los titulares. ¡Titú! Cuando suene la música de los titulares. Estoy quedando dormida. Ahí nosotros iremos. Mira, está tan preocupada de su propio programa que ya no está haciendo la gráfica de su programa. Claro. No, o sea, ahora se quiere ir a la rueda. Está haciendo el Instagram. ¿Estamos? Se quiere ir a la doña casa. Y ahora tíralo en alto y vamos con los... ¿Pero no escuchan? No, sí, pero es que en el alto lo estamos hablando. Te estamos cuidando. Entonces, ahora vamos con los titulares. Titulares. Insólita funa se produjo en la región del Bío Bío. Tenemos la foto ahí de Malo Balcatre. Malo Balcatre. Se lo merecía. Insólita funa a un sujeto que sacó carcajadas en redes sociales. Una cruel venganza contra una persona en nacimiento en la región del Bío Bío desató las burlas de cientos de usuarios en redes sociales. Usuarios compartieron y volvieron viral la fotografía de un automóvil estacionado al que envolvieron en plástico y le rayaron varios mensajes, incluyendo uno que dice... Malo Balcatre. Malo Balcatre. Bueno, me fueron con él a carpintero y construían una cama y me quedaban mal. Compró una cama, se cayó el primer día y fue... Malo Balcatre. Que podría haberle puesto, no es lo que acaba tanto, haberle puesto Malo Balcatre, pero las funas le quedan bien. Malo Balcatre. Pero qué cara hacer esa funa porque la lusa es súper cara, ¿no? Oye, sí. ¿Y cuánto rato estuvo envolviendo ese auto? Ay, paciência. Y que acá no dice Cío, que justo... Despegar, despegar la lusa ya es difícil. Sí, despegar un plato con la lusa y no la es para acá. ¿Eso, la funa es para el dueño o para el auto? Para el dueño. Ah, claro, es claro. ¿Sabes qué? Cuando compré este auto me dijeron que me caí en una cama. Y el auto se quería ir con Chetumar y lo abarraron ahí con papel de la lusa. Tenía que ir a comprar una camioneta. Claro, hubiese realizado que comprar un furgón. De hecho, si tú tocás la bocina, sueñas. ¡Señor Jesús! Es verdad que soy de este tío yo. Oye, hubiese sido súper bacán que hubiese estado todo el día rayando en la hueá y todo, escribiéndole malo para el catre. Y durante toda la noche, graniza. Al otro día el hueón se levanta, se borró todo lo que decía, le saca el agua. Nunca supo. En el auto no le pasó nada. Ah, claro. Buena funda. Me gusta que son buena onda los hueones. Es que quizás desde un principio esa hueá era la funda. Era un huevo muy ordinario. Era un huevo muy ordinario y ordinario. ¿Pero por qué le devolvió el auto? No, pues el auto está afuera. No se sabe exactamente cuál es la causa. Pero es como un regalo porque tiene como una cinta azul en el medio. A ver. Sí tiene en el... Ah, verdad. No, hay de decir otra cosa por el frente. Hay de decir otra cosa. Ahí dice lo importante. Dice varios insultos. Sí. Solo hay fotos del malo balcatra. Allá dice culiá y mal. Claro. Para que se entienda. Pico chico. Claro. Pico chico. El tú la corta. Pico chico. Yo abrí la guantera y salen mal insultos. Inventemos el insulto. ¿Cuál? El pico chico. ¿Tú la corta? No, a esa persona. Ah, inventemos el insulto. Con la información que manejábamos. ¿Pero al del auto o al que hizo la broma? No fuimos capaces de meterle un nombre al programa de la chiquilla cara. Mira, hagámosle una cosa. No tenemos dos pájaros en un tiro. Bueno, busquemos un insulto que sea bueno para el programa y para el... Claro. Que de hecho hay un programa que se llama Caído del Catre. El de la Cintia podría ser malo para el catre. Mira. Sí. ¿Pero que ella no es mala para el catre? ¿Pero cómo sería? No, no, no. ¿Pero para los auditores? Esa mujer puede ser buena. Llega la manito de Cintia por debajo, así como con la mano de la gatita. Pero con el... Como en Alf cuando empezaba Alf. Un poquito, por favor. Chiquilla cara, Cintia. Gallardo. Por lo que tú lo dices. Chiquillos, tenemos un proyecto. Tenemos que sacar esta marca adelante. Un programa misceláneo, sentido del humor, colo colo, diseño. Para mucha gente. ¿Te gusta el colo? Yo vi a ideas. Yo vi a ideas, por favor. No, es que son los nombres de los programas de acá. Ah, ¿por qué? Aunque no lo creas, hay un programa... Por favor, Sintia tú. Hay un programa que se llama Colo Colate. Colo Colate. Oye, ya vamos a empezar. Mira, lograr un programa. Cuando amanezcamos con unos estoques atravesados... Ay, si los buenos no eran tan fly. No, pero bien. En base a un chiste de un comedia, se podría llamar Completo Chico. Que calza para Sintia, que mide 13 centímetros. Y también para el pene del dueño del auto. Podría ser. Aquí alguien propone que le pongan el sentido de la soledad más fuerte cuando me dejaste el visto. No, no, es muy largo. Rubén Matos, por la funa que hicieron ahí, dice... Buen auto, mal pico. Y el weón... Y si el weón era como Pancho Melo y solo culiaba parado, por eso era malo para el catre. ¿Puede ser una explicación? Vamos con un audio. Buenas, chiquillos. Oh, ese es que ande cual que yo roné, estoy enfermito. La cabra que le invitaron, que no sé cómo se llama la verdad. La cabra. Buen, qué tipa más simpática por la cresta. Buena, buena. Y eso que no mostré pechuga. Que lo pasen bien, chiquillos. Qué tipa más simpática, güey. Che, mi madre, weón. Oye, pero qué tipa. Pero qué tipa. Qué tipa más simpática. Eso ya se ha visto. Oye, por si acaso alguien se está sumando recién, la persona que nos acompaña es Pamela Cisterna, más conocida como Pam Pam. O en Instagram Pam Pam Vino Vino. Pam Pam guión bajo Vino Vino, ¿no? Pam Pam guión bajo Vino Vino. Así es. Sí. Vamos con otro audio. Esa fue el guión bajo. Oye, parece que no le veía nada. Oye, es que no estaba todo junto. No estaba la opción. Ah, chucha. Al guatón el liming. ¿Por qué era sobrecargo? Para, para, para. Es que no escuchamos nada el audio y cuando escuchamos solo decía guatón el liming. Guatón el liming. A ver. Vamos de nuevo. Oye, parece que no le veía nada de examen ni ni una hueá de peso a la que atendió al guatón el liming. ¿Por qué era sobrecargo, hueón? Uf. Qué mala tu hueá. Una premisa demasiado larga para un tremato tan malo. ¿Está durmiendo ese tipo? Es que tan fome que yo lo quería. Malo pa'l chiste podríamos ponerle en el audio. Malo pa'l chiste. Claro. Así como el asesino de comediante hay como un vándalo que va rayando la espada. Para los malos comediantes. Malo pa'l atalla. Malo pa'l atalla. Oye, vamos con otro titular. Pero y si antes vamos con un último audio. Ah, ya. Así es de la tira. ¿Sabes qué? Sí. Buenas, cabros. Aquí desde la soledad es más... Ah, chucha, me equivoqué, bro. Ya. Es el mejor audio que va a pasar. Buena, buena, buena. Y todos los que hay para abajo son para otros programas, ¿no? Bueno, no, no. Todos esos son insultos. ¿Quién prefiere no tirar? Todos los que no tiran. Claro. Ahora sí, vamos con el siguiente. ¿Titular? Uh, chucha. Ah, como le mete drama. Un grupo pequeño también es un buen nombre, Cintia. ¿Grupo pequeño? Sí. Oh, muy buen nombre. Un grupo pequeño. Pequeñas grandes cosas. Porque siempre estás con alguien, ¿no? ¿No? Yo le decía que me parece que haría un muy buen programa de entrevista, Cintia. Pero como poniendo en cómodo al... O sea, un mal programa de entrevista. Un mal programa para el... Que sería un muy buen programa de humor. Poniendo en cómodo al público. Claro. No, y a la balón y todo en cómodo. Con el gato así en una juguera. Todo en rato así. Oye, bueno, supe que a ti te gustan los gatos. En eso nos parecemos mucho. Siguiente. ¿En qué matar gatos? O en qué te gustan los gatos. No, me gustan los gatos. Ah. Yo también. ¿Te gusta? Tengo uno. Sí, me encanta. Quiero tener un gatito. A la parrilla sobre todo. No, no, no. No, no, no. Volvió al humor negro para el clásico. El clásico. El primera edición. Nunca más. Oye, sácame esta hueá. Pasa para acá. Pasa para allá. ¿Querin maní? Sí. Titular. Mujer muere tras enterrarse en excremento de vaca para reponerse de una mordedura de serpiente. ¿Pero cómo es la cosa? Mil maneras de morir. En la India, un hombre enterró a su mujer bajo una montaña de estiércol siguiendo el consejo de un encantador de serpientes. ¿Pero por qué le seguís? ¿Por qué tomáis? No, mira. De partida. ¿Por qué le haces caso? De partida, si la mordió la serpiente es porque el encantador de serpientes no era tan bueno. El encantador de serpientes. ¿Veis? Sí, porque obviamente me imagino que le dijo, no la muerdas y la mordió. Ah, claro. Dice, muere una mujer tras enterrarse en excremento de vaca para reponerse de una mordedura de serpiente. Es como si ella se hubiera enterrado, pero en realidad dice que... Me da un poco más de importancia a la mujer. De Vendri, de 35 años, fue mordida por una serpiente cuando recogía leña en el estado indio de Uttar Pradesh. Ya en su casa, su marido Mukesh y ella decidieron pedir ayuda a un encantador de serpientes que aconsejó al marido que cubriera a su mujer con estiércol de vaca, porque de esta forma neutralizarían el veneno. No me podría haber echado en la parte. Pero claro, ¿por qué? Como cuando te pica una medusa o no se mea en la pierna. Pero no te tapas el miedo. No me meto como el magoli. Son hueones. ¿De qué país son? De la India. Sí. Sobre la gente también. Alaban a las vacas en vez de comérselas, idiotas. Ah, y por eso es por una mierda de vaca, porque las vacas son sagradas. Mira, puede ser porque dice que mientras Mukesh enterraba a su mujer en estiércol, el encantador de las serpientes cantaba sus mantras. Sin embargo, 75 minutos después de iniciado el procedimiento, la mujer murió al quedarse sin aire bajo los excrementos de vaca. Mmm, qué rico. ¿Cuántas vacas tuvieron que juntar para hacer tanta vaca? Es como el sueño de Spiniak, morir tapado en caca. Sí, pero no... Igual no estamos riendo de la muerte de una mujer, amigo. Pero banan en caca, hueón, banan en caca. No, que no sé cómo se llama esa canción. Espérate, que apareció... Shooting Stars. Shooting Stars. Shooting Stars. ¿Cómo se escribe? Shooting Stars. Busca tiroteo en Estados Unidos. S-H-O-O. Es que a mí me encantaba esta canción y cuando la pusieron de meme, cagó. La odio. Mira, ahí cagó, pero luego volvió como la música de Slimming Progress. ¿Qué le parece lo de la muerte de la señora? No me parece bien que se está enriendo de la muerte de una mujer. Pero amigo, no nos está enriendo de la muerte de ella. En una llena de excrementos de vaca. Sí, pero estáis naturalizando a una hueá súper fea. Podría ser como un caquisidio. ¿Estáis cayendo en...? Apagando el incendio convencido. Estáis desubicándote, estáis desubicándote. Más encima, las vacas. Las vacas. Los animales también tienen sentimientos. Esa vaca probablemente tenía un nombre. Hay que comerse a la vaca. De hecho, ya sería como un maltrato animal ocupar la caca de la vaca para fines terapéuticos. Los caquíboros. Claro. Oye, yo tengo algo que decir esto de la caca. Puta, ya me fui a la mierda con este comentario. Lo que pasa es que una vez... Hace rato, hace rato me fui a enterrar en esa misma caca. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando chicas sin querer... Cuando chicas sin querer vi una película de la chicholina. ¿Ya? Sin querer porque no era VHS. Uno no sabía lo que venía de... Claro. Bueno, sí, tampoco. ¿Por qué te robaste o...? No, ese era mío. Y había una parte... Igual decía chicholina en VHS. Sí, pero pensé que era como la chucha, una cantante, una hueá así de Rusia. Personas que eran clave de conserva. Es que también nacía... La chicholina. Claro. Y ella... Pensó que era como topoñillo. Claro, en una parte los gallos le decían... Y se iba a la camisa igual. En una parte ellos le decían... Cágame perra. ¿Ya? Cágame perra. Y ellos querían... ¿Por qué le decís como un niño enfermo? Porque me da miedo decirlo, po. Cágame perra. No, pero decían en español... Cágame perra. Cágame perra. Sí, la mina cagaba. ¿Qué? Esa parte no tenía que decir. Los cagaba encima. En esta parte sí. Pero chicholina cagaba a la gente. La chicholina. Ahí yo dije, loco, si esta mina puede cagar en cualquier momento, ídola. Por eso la canción de los perros de Chile era... Yo te quiero y te amo y te adoro porque eres cochina. Cochina. Sí, pues también estaba el mito, o no sé si es mito o realidad, que le chupó el pico a un caballo. Ojalá mi mamá no esté viendo este programa. Chicholina. En una película. Le chupa el pico a un caballo. Yo he escuchado que todas esas cosas que dicen de sexo con caballo, como en películas porno, son todos falsos. Ah, ya. Eso es lo que yo he escuchado. Y por una búsqueda que he hecho también de... Por buscar la realidad. En la deep web. Sería todo falso. Cágame perra. Yo me acuerdo de la que he hecho una vez, contaba que en Japón también. Una vez un hueón le pidió que le cagaran. Ya, a ver que los chinos están cagados. No, pero en Japón. Son todos iguales. Todos tienen los ojos para arriba. La mujer que en un país en el primer mundo estaría presa. ¿Cómo diferencia hay coreano con japonés? No cacho. Bueno, los más nerds deben cachar. Mira, ya pasó el tema, pero... Había como un grupo de cibarríes chino. Mi mamá es china, mi mamá es japonés. Y yo nací en regreso. Lo tienen como más redondeados. Los chinos más rasgados. La misma hueá. Yo no cacho esa hueá. Si andáis volados y es japonés. La misma hueá. Si yo ando volado, puede ser ruso, mozambique, me da lo mismo. Si tú no andáis volado, ya es raro. Gustavo Morales dice, murió rodeada por la mierda del machismo. Oh, mira, hay una... Muy bien. Nacho dice que se sorprende si a una miss le gustaba que la mearan. Ya, pero es que cuando a uno lo pica algo, igual mearlo es bueno. Sí, por ejemplo, yo estuve en Arica en el verano y me picó un aguavida. Como le decimos a Arica, cumamente, a la meusa. Ah, sí. Tenés que mearte. Te mearme. Sí. Y me me... ¿Te measte en la herida o te measte del susto? Ah, del miedo. Me, no, porque me gusta mear. No, pero ahí... Es siempre para eso. Claro. Estamos tomando orina de... Orina de Valverde. Radioactiva. La chicholina le chupó el pico a un caballo. Va a un datón. Dice Alan Astudillo. Mira, qué bonito. Y Gonzalo dice, momento, ¿murió por enterrarse o por el veneno o por ser mujer? Raúl Jara dice, la invitada está demasiado buena para el programa. Ja, ja, ja. Mira, es verdad. Buena... Nosotros sabíamos que leía en carta. ¿Buena? ¿Sabíamos que...? Buena pa' qué. ¿Buena pa' qué? A ver. Ninguna parte dice pal. Ninguna parte dice pal, ni pal, ni para él. ¿A vos te gusta el chucho que vos? ¿Te gusta la cochihuahua? Sí, es que yo soy cuma. Lo que pasa es que yo fui bendecida por los ojos verdes, pero soy súper cuma. Súper cuma. Ah, la pura caricuica. De verdad. Yo no sé qué hubiera pasado si no hubieran llegado los mormones allá con Chalín. Ja, ja, ja. Quizás de qué raza sería. Ja, ja, ja. Sí. No, pero me salvo. Mientras no hable, paso piola. Sí. Ahora ya hablo y queda acá el choque. Por suerte ahora es radio con imágenes. Porque si fuera solo radio diría, oye, saquen a esa negra culera. Sí. A esa negra chica. Oye, ¿por qué dijiste eso? ¿Vos sos necro? ¿Qué te pasa? ¿Qué wea te estáis medicando? Qué wea, hoy día, amigo. Qué bochorno. ¿Qué amigdalitis es eso? ¿Nacigdalitis? Oh, Dios mío. ¿A dónde me invitan? Diría de esa gente enferma. Ah, ya, no, sí. A veces nos falta el violento que van a comentar. No te dejamos terminar, perdón. Oye, ¿sabes que estoy sudando? Tenemos... Estoy sudando mi suquillo. Yo pienso en amordedura que la serpiente era para ocultar un fetiche muñeco extraño. ¿Puede ser? ¡Fetiche de serpiente! Yo venía a chaquetear a la invitada, pero ahora que la veo es como Scarlett Johansson con retención de líquidos. ¡Chucha! ¿Pero por qué? Te voy a buscar y te voy a cagar. Un alabo y luego un ataque de nuevo. ¡HPL hablando de retención de líquidos! ¡La me ha perso! ¡Ese weón soy yo con retención de líquidos! ¡Que es mucho peor! No es Tony Stark con retención de líquidos. Es el coronel Valverde con retención de líquidos. Las patitas, weón. No voy a mostrar su foto porque... Ah, ya. Es que soy... Tenía hasta los dedos guatodones. ¿Para qué le vamos a hacer... El carnio? Mala ella. Pero mala ella. Qué pena por él. Voy a bloquear, weón. Acá la cinta es la que controla la weón. Bueno, chiquillo, le hablo solamente para mandarles mucho cariño y mucho amor. Porque a mí me hacen reír mucho. Y también decir que la invitada Pampán es muy bonita y muy chistosa. Eso. Al fin me dijeron chistosa. Perfecto. Al fin me dijeron chistosa. Siempre me dicen guapa. No, pero me dicen guapa. Es súper buena invitada. ¿Y tú vas buena para qué? No, me han dicho... Siempre me dicen guapa. Guapasar. Córrate. Guapasar. ¿Para chiste clásico? Sí. Sí, porque yo me crié con el... Con Alvarito Sal. Con Alvarito Sal. Japerin Conjá, ¿cierto? Esa mierda que antes existía. ¿Cuántos años tienes? Eso no se pregunto. Permiso, hasta luego. Lo que se ve no se pregunto. Lo que se ve no se pregunto. Es obvio. Tengo 33. ¿Y cuánto pesas? Ya. Mira, hace rato pesaba... ¿Cómo fue tu primera vez? 63. ¿Ah? ¿Cómo fue tu primera vez? ¿En dónde? ¿Y ahora va a traer el calentómetro? Se le formó un lunático. Ahí la música es lunático. ¿Por qué no se calé? Yo no voy a bailar esto. No voy a seguir a jugar esto. Ponte el gorro para atrás. Te voy a apagar el micrófono. Te voy a mandar con el retención de líquido. Tío, me estuvo de mierda. ¿Aló? El otro día estaba con mi mamá. Ya. No voy a hablar de nada. Oye, córtala. Oye, hablando de machismo, me gustaría pasar a un título de más. A ver. A ver. ¿Cuál machismo? Iranís. Se disfrazan de hombre para poder ir al estadio. Pero mira. Iranís mujeres, me imagino. Iranís mujeres. ¿Sabes qué me da pena ese país, loco? ¿Irán? No, todos esos países del mediodía. ¿Para qué van entonces? Es un país, ¿cierto? Sí, po. En Iran está prohibido asistir a partidos para las mujeres desde el año 1979. Según ellos, para protegerlas del ambiente hostil y vulgar que a veces se produce durante los partidos. Aquí estoy de acuerdo. Para que no las golpeen otros, las golpeen solamente ellos. Solo tiene que ser en casa. Yo creo que debería estar prohibido para hombres y mujeres ir a los partidos de fútbol. Como cuando castigan a los equipos y hacen como partidos sin público. Claro, claro. Pero dice aquí que, mientras la mayoría de las fanáticas se resignan a ver el fútbol por televisión, algunas más osadas buscan formas ingeniosas de entrar a los estadios. Pero, ¿y eso que Iran no tiene una gran selección de fútbol, creo yo? Cache, si está todo vacío en la parte de... El nivel futbolístico... Imagínate fuera, no sé, Brasil prohibir a esta hueá que haría la zona. Mira, desliza un poquito la pantalla para que se vea... Está todo vacío ahí. Que rabia todo lo que tengo que hacer para ir. Que hay una que hay igual a mí, que quede claro. Hay una que hay igual a mí. Ánimo para todas esas cabras que hay. La segunda. Sí, pues se nota que son mujeres. Son todas mujeres abajo. Júbota que lata. De verdad me habla de esa hueá. Como dice la PAM, está vacío para atrás. O sea, que lata hacer todo un huevo para ir. Y ahí no hay nadie. Más encima le dan color. Y juegan como el hoyo. Yo los quemo. Más encima las pillaron. Claro. Se carga su violencia, yo voy y los quemo a todos los huevos. ¿De dónde quedó la violencia? Se carga su violencia, yo voy y los quemo a todos los huevos. Sí, pero es que ellos se lo merecen. Claro. Sí, violencia contra violencia. Sí, pues ojo por ojo por más. No, dicen que lamentablemente no todas pueden lograr pasar piola con esto. En algunos partidos, dice, fueron detenidas 35 mujeres que intentaban acceder al estadio. Otra fue la suerte de 5 iraníes que optaron por distraerse de hombre para poder ingresar el domingo pasado al estadio Assasi para uno de los últimos partidos de la Liga Estatal. Las mujeres fanáticas de Persepolis lograron colarse en el campo deportivo para ver el triunfo de su equipo. Así que... ¿A eso vamos a llegar? Yo creo que... Después, hombre disfrazándose de mujer para ir a ver... ¿Qué cosa? A decir du soleil. No sé qué cosas que están mujeres haciendo. A ver, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? No sé, un chavo de Natalia. Dilo, Jerko, dilo. ¿Qué cosa es exclusiva así como para mujeres que...? Los femicidios, eso es exclusiva de las mujeres. Puta, qué huella. ¿Eso querí? ¿Eso querí? No, amigo. Ah, pues entonces... ¿Qué cosa congrega un recital de Ricky Martin? No, hay hartos hombres que van a ver a Ricky Martin. ¿Un recital de Chayanne? También. ¿Un Backstreet Boys? No, yo creo que algo exclusivo. ¿O mujeres también van al estadio, po? Pero acá... ¿Pero tú decías algo que sea exclusivo de mujeres? Algo masivamente... Ir a ver vedetos, po. Bueno, eso es de exclusivo de mujeres, po. Aunque igual se meten hombres disfrazados de mujeres. Una vez mi mamá con mi prima y mi tía fueron a ver a Chayanne a un concierto, y al esposo de mi prima se le ocurrió ir también. Y era el único hombre que había en el... ¡Ay, qué bochorno! ¿Y Chayanne no estaba? Hombre. No, era el único hombre en el público. Chayanne no estaba. Y era brígido porque las señoras de atrás... Él era como el esposo de todas. Tenía que ponerlas en el hombro a todas. Entonces había una que le abrazaba de atrás, y ahora le agarraba del brazo. Como que él era el... Por ejemplo, las canciones románticas, como que todos se acurrucaban con él. ¿Onda, Chayanne? Era como un mono porfiado de señoras más calientes. ¿Qué? ¿O qué onda? ¿Te pide esto un...? No. Ah, Chayanne. Chayanne no está eso, güey. Era así. Ah, era así. Oye, ¿partamos de nuevo? Oye. La última noticia. Vamos. Pésimo diario. Pésimo diario. La última noticia. Ah. Pésimo diario. Abuela tras las rejas por pegarle a su hijo con una chancla. Esa noticia la encontré muy buena. Pero hasta ahí está normal tú, güey. Pero es un hijo de 46 años. Y se fue presa a la vieja. Y se fue presa a la vieja. Oye, él dijo, ¿qué onda? ¿Cómo es la noticia? ¿Pero era enfermito? Una abuela de 96 años le pegó a su hijo de 46 con una chancleta y se fue presa. ¿Pero él tenía alguna dificultad para...? ¿O era un güey ocioso? Porque si era ocioso, se lo merece. La mujer estaba indignada porque su nieta estaba todo el día en la habitación utilizando el aire acondicionado. Oh, se lo merecía. Ah, la abuela nieta. Se lo merecía. Se lo merecía. Ah, la abuela fue arrestada en Daytona Beach, en la costa este de Florida, por tirarle una chancla a su nieta... ¿Por qué dice su hijo? Bueno, a su nieta, de 46 años, en el rostro. ¿Cómo cambia la noticia? Cambia bastante. Según medios estadounidenses, Heidi Reynolds acusó a su nieta Janine Williams de ser muy perezosa y de pasar mucho tiempo en su habitación con el aire acondicionado encendido, por lo que dio aviso a la policía. Lo que no se va a imaginar Reynolds es que terminaría siendo arrestada por la policía por violencia doméstica. ¿Está bien? Naden sabe para quién trabaja. Es que ahí está todo mal. ¿No podéis pegar a una mina? Además, más encima de eso andas pegándole a los hijos, ¿no está bien? No, pero era la nieta. Ninguno coincide. No, pero ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué me miráis así? Hay dos personas ahí gastando oxígeno. Una señora de 96 años. ¿Ah, más? Ya están los descuentos. Ya está lista en todo caso. Ya está puro gastando oxígeno. Y la otra cabra que también anda gastando con el aire acondicionado... aire, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es mi solución? Matar a ambas. Uy, ¿qué onda vos? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué andas tan asesino? Vení de Arica. Ahí recién decía, el coronel está muy acelerado y sudando mucho. ¿Cómo que jale coca antes de venir? ¿Por qué Arica? Eso quiere decir que estáis... Estoy pensando a toda la gente del norte, ¿cachai? Toda la gente de Arica. Eso no está bien. Si fueras otra persona, te creería ese comentario. ¿Y la chancla? ¿Está bien o no? No se dice chancla. Es que a pegarle al oído, educar a hacerle a los hijos no está bien. Se nota que no tienes hijos. Pero hay gente que ha hecho rutinas basándose en la situación. Humor para gente tonta. ¿Sabe que el Slimming Progre igual es un medio fachito? Sí. Igual. Aquí le decís facho. Facho Progre. Es como Progre, pero... Ahí es con el yo que iba al lado. Es como... Facho Progre. Es que el Slimming es como un Progre, pero del 93 o una cosa así. O Progre post dictadura. No sé ser Progre, weón. No sé ser Progre. No me sale. No me sale. Pero si el Slimming... Esa subsección del Slimming Progre es chistosa. Porque tú crees que el Progre... Y la gente se ríe de que no te sale. No me sale el Progre. No me sale el Progre diciendo... ¿Sabes qué? Voy a decir todo lo contrario de lo que piensas. Eso es básicamente. Es decir, todo lo contrario. Es decir, que nada te gusta. Eso es ser Progre. Que nada me gusta. Hay un capítulo de Seinfeld. Contra lo todo malo. Hay un capítulo de Seinfeld... ¿Me escuchaste Sinte? A ti te hablo. Nada me gusta. Sí se debería llamar tu programa. Nada me gusta. Ahí tiene un buen nombre. Eso no. Todo me sale. Nada me gusta. Tanto te importa. Así debería llamarse. Ah, mire. Tanto te importa... Pesá. Sí, toma. Un buen nombre, pesá. A propósito de lo que decía Luis... Hay un capítulo de Seinfeld... Donde George Costanza... Decide un día... Hacer todo lo contrario de lo que piensas. Y le empieza a ir tan bien. Qué buena. Voy a hacer eso. Inténtalo. Pero así fuera huevo. Inténtalo un día. Ya. Hacer todo lo contrario de lo que piensas. Bueno, como... Yes... Yes man. Yes ser. Yes man. Ah, claro. Yes man. Es como decir que sí a todo durante... A todas las oportunidades que se te presentan. Claro. Y como que la vida del Juan cambia. Jim Carrey. Sí, sí la vi. Después no termina muy bien. Es que he intentado decir que sí a todas las oportunidades que se te presentan. Terminaría muy mal. Es un juego bien peligroso. Bien peligroso. En la capital, no señor. En Arica tal vez. Vamos con otro titular. Vamos con otro titular. Mira, vamos a ir con otro titular, pero que es para presentar como el tema del día. ¿Pero por qué estáis viendo el programa en...? ¿Tanto te importa? Cacha. Mira. Pamela está viendo el programa en Facebook. Que son metidos, que son metidos. Es un celular roto, además. Oye, ¿qué te pasa? Yo soy rota, pues. Y piensa, oye, qué buena la invitada. No es lo chistoso que la está viendo ahí y mirándose en la pantalla. Qué anidosa. Sí. Te falta cámara a ti, te falta cámara. Me falta cama. Chucha. Catre. Que no tengo cama. Te falta Catre, mala para Catre. Oye, mala para el Catre. No, pero... Mis seguidores no de nada. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Eh, nadie lo ve por Facebook Live. Qué pena. La gente lo ve por new.cl. Chucha. Entonces no va a ver ni un comentario. Es que yo no veía este problema. Y comenta con el hashtag el sentido del humor. Ya lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. Por eso dice, pero que denlo en otro horario porque lo buscan por Facebook Live. New.cl. Está por el Facebook Live. No, pero estáis venido en Facebook. Oye, ¿qué me están dejando de weón aquí? No, tú me estás quedando sola. Oye, ya basta con la weá. ¿Sabes qué me están poniendo súper agresiva? Yo venía súper tranquila. Así que yo tengo tantas ganas de pelear. Tengo unas ganas de agarrarme a combo. Quizás con el tema que viene, pero después de canción yo creo. Vamos a presentar el tema y vamos a llevar. ¿Ponen canciones aquí? Sí, una cancioncita. Una cancioncita. Una cancioncita. Por ejemplo, hoy día como hay mujeres, hay hombres, hablamos del machismo, hablamos de las mujeres muertas en caca de vaca. Esto es Girls and Boys. Volvimos. Estamos de vuelta en el sentido del humor. La invitada nos abandonó. Se ofendió y se fue. Fue a echar la mía. Fue al bañito. No, dijo, no, estos buenos son muy pussy y se fue. No, pasa nada. Oye, yo me di cuenta que... No, por todo la raja. Como no pertenezco a ninguna minoría, ahora voy a ser chicano. Chicano. Sí, ese es mi nuevo estilo. Sé que tenés toda la pinza. Chicano style. Sé que me dieron ganas de pasar en una camioneta, verte sentado y ofrecerte trabajo. Pero eres de región. Eso es de una minoría en Santiago. Lo que es raro porque hay más gente fuera de Santiago que en Santiago. De hecho, hay más gente de región en Santiago que en regiones. Yo estoy a 40 kilómetros de ser migrante también. Claro. Yo vengo de Arica. Ah, sí, pues además. Yo puedo ser estándar porque vengo de Arica. Pero si yo viniera de 20 kilómetros más allá... De Tacna. Tendría que irme a acostar ahora porque tendría que levantarme a las 5 de la mañana para ir a una contra o a trabajar. Entonces, así es la realidad para que vean cómo es el racismo. Vamos con un audio. ¿De verdad la Cintia va a tener su propio programa? ¿A qué hora? Para agotarlo al tiro y no perdérmelo. Es lo que le dice a Navarón para que se quede. El viejo truco. No, Cintia va a estar antes del sentido del humor, ¿no? El próximo Facebook Live dijo algo de ir a hacerlo a su departamento. No sé. No sé qué pasa ahí. Hola, muchachos. Un saludo. Excelente programa. Hoy una consulta. ¿Qué pasa con la cochihuahua? ¿Con el colifleto? ¿Con la caca? ¿Qué pasa con la caca, güey? Pero si hablamos de una mujer tapada en caca. Y buena invitada. Bacan, pam, pam. Gracias. No, hoy ya estamos mucho más pródome. ¿Sí? Yo al menos. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto te dura. Vamos a ver cuánto te dura. Vamos con el último audio. Valverde parece un pandiero mexicano. Bueno, sangre por sangre, guadón Valverde. Y ese audio lo mandó antes de que te pusiera esa. Ese audio está el miércoles. Sí, de hecho yo le rezo a San Malverde, que es el santo de los... ¿Malverde? San Malverde, que es el santo de los traficantes mexicanos. Para que vayan sabiendo un poquito de mi cultura. Qué buena canción. Déjala, déjala, déjala. Déjala, déjala. Súbele, súbele, súbele. Súbele, súbele. No sé qué decir. Rapea, pues rapea. Es que no sé ni rapear, ni hablar como mexicano. Rapeo, entonces, rapeo. No sabía hablar como mexicano, güey. No sé hablar como mexicano, pinche güey. Oye, ahora que tenemos tanta variedad latinoamericana, deberías ya manejar este idioma, ¿no? Pero viene poco mexicano. Y a mí me caen mal. ¿Sabes qué? Me caen mal con los mexicanos. Que no sé para qué. Me caen mal los mexicanos. Me caen como la hueá los mexicanos. Y ahí no sé qué hueá dice. Ya. Ya. No sé, no sé, no sé. Sigamos con el programa, por favor. Hay más audio, ¿no? No. Unila, Dorola, Trestón, Cuarterola, Quintanilla. Chiquillos. ¿Cacharon lo que pasó con...? Escucha. Este audio que viene. Hola, chicos. ¿Qué tal? Cintia, Pam Pam. Una consulta seria con la actitud de mira, muchachos. Si ustedes tuvieran que elegir una nacionalidad, un país, ¿serían de la Cochihuahua francesa? O del columpio criollo. ¿De qué país serían? No entendí. ¿Qué idioma es ese? ¿Sabes qué? No le respondamos. ¿Sabes por qué? Porque no se lo merece. No, porque lo estaba diciendo, va a hacerse chistoso con el grupo que estaba ahí escuchando. No, no, estaba escuchando a nosotros. No, porque él hablaba y se reía. Sí, fuéramos nosotros. Estaba escuchando el... Yo escuché mi risa y yo estoy acá. Idiota. Está ahí con fiebre, parece. Sí, está enferma este tipo. No, pero se responda mal. Pero además está resfriado. Pero más encima... Agrégale eso. Oye, hay alguien que está eliminando los mensajes. ¿Por qué eres así? Eliminó dos y ya en la tercera es la vencida. Tres, dos, cuatro. Con Chitubane, con la pastada, para escuchar el más grande, el colo... ¿No? ¿Y yo qué? Mira, la hueá que mandó. No, hombre. Una talla para colo con ley. Esta, ¿eh? Imagínate cómo era el otro mensaje que eliminó. Claro, que ese fue el que quedó. Ese no lo alcanzó a eliminar. Y ahora sí vamos con el último audio. Hola, cabrón. Excelente programa, como siempre. Y la invitada, espectacular. Soy su fan número uno, aunque nunca la he ido a ver. Entonces no lo eres. Y este año será quizá el último que mande, porque mi polola está en la pieza, viendo también el programa. Y quiero decirte, Pampán, que soy muy rica. ¡Chula! A ella. Y un saludo a todos ustedes, cabrón. Que estén muy bien. Ay, nosotros no somos ricos. Mira, esa buena recoleta te hubiese costado dos UTM. Oye, la invitada, espectacular. ¡Epectacular! ¡Uy, la tipa de la simpática! ¿Me pueden tocar después? No, mentira. No, no. No, eso era para después de las dos. Yo iba a decir que bajo el nivel del auditor, pero el nivel de la panelita. Es que no, no podía esperar menos, no podía esperar menos. ¿Tatán a la par? Usted no entiende. No sabe lo difícil que es. Es la única que apoya a Breu. Oye, pero si uno quiere conseguir estar abajo, a veces hay que esforzarse. Bueno, él pidió lo que necesitaba y yo se lo dije. No, no, no. No son desgraciados que se mueran. Se mueran. ¡Quemados! Oye, hablando del machismo... Ajá. ¿Supieron lo que pasó con Gonzalo Feito y Javier Bardem? ¿Qué pasó? Me imagino. Sí, algo caché. ¿Algo cacharon? Sí, caché. Leí la noticia. Leíste la noticia. Que acá en que CQC quedó como anacrónico no solo en Chile, sino que en el mundo. Sí, pero que en el mundo. No, y caché que... Y tan rápido. Qué triste. No sé en qué diario español decía, bueno, y los conductores del programa al que pertenece este reportero, visten de negro y usan lente. Aquí se hizo algo muy parecido que se llamaba CQC. Ni siquiera lo relacionaron a la CQC. No, dijeron, pero si esa güeya no puede existir en el mundo. Apareció en un programa basado en Men in Black. Qué malo. Es para el pico. Claro, pero contextualizando a la gente que quizá... Disculpa, es un comentario de industria, pero voy a hacer igual. Hay una programación re... No, a ver. ¿Qué día dan CQC antes de la torre del mes? Los lunes. ¿Los lunes o los martes? Sí, lunes. Ya. ¿No? No, no tiene lugar lo que es ese. Ah, ya. Pero dile igual. No, lo que pasa es que le entregan muy mal rating a la noche nuestra. Ah, sí, po. Sí. Pero la noche nuestra sube después de que se terminó en CQC. Es como raro porque... Sí. De hecho a mí me pasa como que hago zapping como... Ah, no, todavía no termina en CQC. Y después... Ah, ahora terminó. Veo que invitaba ahí en la noche nuestra y dependiendo de eso me quedo mejor. Claro. No, porque pensé que era los martes. Entonces encontraba súper raro que la Natalia Valdeñito estuviera en los martes femeninos. Siendo que el público de CQC debe ser el tipo de Natalia Valdeñito. Entonces por eso era... Claro. Contextualizando la situación. Gonzalo Feito estaba como notero en Cannes mientras Javier Bardem presentaba la película que está estrenando junto a Penélope Cruz, que es su pareja. Entonces en algún momento Feito le hace una pregunta que vamos a revisar que básicamente es que se sentía ser el único hombre que disfrutaba trabajando con su esposa. Vamos a ver el video. Oye, como yo no vi el video, yo no leí. ¿Cómo se siente ser el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer? Un par de risas. La pregunta es de una falta de gusto tremenda. ¡Aplausos vacíos! Bien, bien. Yo lo hubiera agregado... Yo lo hubiera agregado... ¡Saco, wea! Sí. Sí, claro. Sí, pues ¿cómo haces? Claro. Ahora, Gonzalo Feito se defiende, entre comillas, diciendo que justo antes de esa pregunta, alguien había preguntado, oigan, bueno, y ustedes están ganando lo mismo en esta película y ellos se habían reído. ¿Cuál es la diferencia? El tono. Yo creo que la diferencia... La forma. O sea, la talla de que ustedes están ganando lo mismo está buena porque es a favor de... Exactamente. Es punzante. Es punzante. Claro. Pero desde el lugar correcto, digamos. Pone el problema sobre la mesa, pero no se burla. Igual me pasa con el chiste de... Con el chiste, vamos a hablar de chiste en vez de pregunta, porque la idea, me imagino que la pregunta fue la simpática. Yo creo que el problema con ese chiste que él tiró es que tiene varias interpretaciones. Claro. Porque, por ejemplo, yo podría pensar de que está hablando solo de mi mujer. Claro. Y no de las mujeres de cada uno, ¿se entiende? Cuando te dice... Porque tú eres el único hombre que está feliz de trabajar con tu mujer. Ya. ¿Cachai? No, pero dice con su mujer. Con su mujer. Bueno, con su mujer. Pensando que quizá... Alguien podría... ¿Estás diciendo que mi mujer es conflictiva y que soy el único que la aguanta? Claro. Podría ser una interpretación. Claro, podría ser una interpretación. Tenía razón. Que sería negativa y con toda la razón el hombre se enojaría. Claro, ¿no? La otra interpretación es como la que yo creo que él pensaba que es como... El estereotipo de que, puta, no quiero ver a mi señora. Bueno, y más de si yo tengo que trabajar con ella. En cambio, él, aparentemente, lo disfruta. Que no sé si es tan machista. Si es que apuntas a una persona... Claro. Porque estáis hablando del carácter de esa persona. Claro, porque además él después... Cuando se defiende feito, leí de que él decía esa pregunta si la hubiese hecho probablemente también a Pamela, a Penélope Cruz. A Pamela, si yo no estoy allá, ¿qué te pasa? Es que el parecido es impresionante. A Penélope Cruz. Penélope, ¿qué se siente ser la única mujer que disfruta trabajando con su marido? Pero no se la hizo. Pero no se la hizo, claro. Porque es un idiota. Que lo mismo que decir hay hombres que su señora también le pega. Claro. Pero Pamela... Pamela, de nuevo. Otra vez. Paloma no está... Paloma, ¿qué es eso? ¡Penélope, Penélope! ¿Se le pegó el resfriado? Penélope, Pamela. Ah, Patricia no estaba ahí. Pene, Pame. Suena. Ella no estaba ahí, po. Cruz. No, pues estaba al lado. ¿Estaba al lado? Sí, po. Ah, qué bueno. Si era de la película. Sí, po. Hubiese preguntado a ella. No, incluso yo pensaba, si Gonzalo Feito hubiera tirado la talla como, uh, Javier Bardem debe ser el único hombre que disfruta trabajando con su esposa en el estudio después de revisar la nota, esa hueá no daba ni pa' tuit. No, nada. No hubiera pasado nada. Pero fue el momento, el lugar, el tiempo, todo mal. Igual se me imagina que la intención de ellos es esa, po. Claro, incomodar... Sí, pero... ¿Mandarse cagando? ¿Mandarse cagando? Desde la ubicación incorrecta, po. Obvio, pero es que quemó ese programa. ¿Por qué volvió ese programa? Eso es lo que todo Chile se coloca. Es algo, porque en realidad es un comercial muy largo de WOM. Claro. La cago, o mi hombrillo se programa. A mí me carga. Sí, a la gran mayoría yo creo que le carga. No veo tele porque, bueno, aparte no tengo antena. Solo por ello no veo tele en todas las semanas. No, en verdad, no tengo antena en la tele. Róbate una. No me incites a volver al robo. Igual lo puede ver por Facebook Live también. ¿Ya que eres buena para ver cosas por Facebook Live? No, de verdad, por el Facebook de WOM. Puedes ver el programa. Y ahí puedes comentar. No me gusta. Maldito WOM. Sí. Igual Javier Bardem creo que la otra vez defendió a Woody Allen también. Entonces es como... Es como... Como ponte de acuerdo. Todos tienen teja. Es como ponte de acuerdo. Pero bueno. Oye, otra situación como de humor machista que podría ser, que ese es como el tópico hoy. Ah, ¿sí? Ah, sí. Por eso trajimos a la experta. A la experta. Es que nosotros dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos a alguien que contrapese a tres hombres y al final es como que fuéramos cuatro. Salió peor. Salió peor. Sí, no me equivocaba. Sí. Es que, puta, ¿saben qué? Yo me crié con puros hombres. Yo me crié con puras mujeres. ¿Qué pasó? Yo me crié solito. No, está bien. Se nota. La otra situación que ocurrió fue anoche. Sigue solo. Que fue Jerko con Daniela Chávez. Así que en vez de decir el chisterete, vamos a ver qué fue lo que ocurrió. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ah, no. Ay, espérate. ¿Qué pasó? Ay, que está cayendo. Espérate. Ay, me quemé. Es de la Daniela Chávez. Ah, güey. Espera, ponle pausa. Ponle pausa. No, espérate. Tengo un guante de cocina aquí para agarrarlo. Ya, güey. Es que antes de esto pasó otra cosa. Ya. Que él empieza a dar como los nombres completos de varios. Da el nombre completo de la Diana, de Martín. Y cuando llega Daniela Chávez le dice, por ejemplo, Daniela, Carlina, Chávez, no sé qué cosa. Claro. Después viene este momento. Sí, y ahí, claro, porque ella creo que es Karina, su segundo nombre. Claro. Entonces, Carlina, ya. Y ahí dice... Bueno, ahí esta era la continuación. Tengo un guante de cocina aquí para agarrarlo. Ya. Esto era la continuación del chiste. Ahí está. Jerko es Daniela Carina, no Carlina, ¿ok? Si me quieres decir por ti. Daniela. Mi puta, me lo dices a la Carina. Daniela Carina. Toma, ahí tenés. No te lo dijiste a la Carina. No, dijiste a la Carina. Ah, ¿qué dice Daniela Carina? Claro, Daniela Carina, mira. Querido diario. Silencio incomodísimo. Hoy me tocó el vocal de mesa. Cierto. Tres viejitos se equivocaron y depositaron el voto en mi escote. No. No. Ni cuente. Y cuando le dicen ya. Era el chiste más suave de todo. Sí. Seguramente ahí. No, era un ya. Ya, ya. Ya, ya, Tito. Ya, ya, Tito. No, qué incómodo. Claro. Qué lata. Qué lata para la mina. Y de hecho le tiró otra talla también que no me acuerdo en este momento cuando ya como pasando también. Ah, no. Como de que era tonta. Sí. Como lo que hace con Luli. Te voy a entenderlo. Claro. Puedo ir más lento si no entendí. Claro. Pero se le hizo a ella que está ahí presente. Bueno, a Luli que es como ya un arquetipo de la tontera. No, y cuando va Luli también la molesta. Sí. Claro. Pero entonces fueron muchas y ya cuando le dice Carlina ella lo asume como la tía Carlina que era como la tía Olga. La regenta. La regenta de prostituta. La gente que va a invitar a ese programa igual sabe a lo que va, po. Todo se prostituya. Sabe a lo que va, po. Si ese güey es descarado. Bueno, ella también hizo su media culpa y también dice, puta, yo, claro, a pesar de que a ti te invitan y todo, pero no había herido. Como que se arrepintió de haber herido y haber aceptado la plata y todo porque lo pasó como el hoyo según ella. Claro. Qué lata. Bueno, y atacó a todos, como que había tres mujeres presentes y ninguna dijo nada, los hombres hicieron los tontos, Diana y Martín no dijeron nada, Yerko me trató mal y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, porque ¿cuántas veces te ha pasado que alguien se manda una desubicada y tú te quedas callado? En privado. Imagínate en la tele. Claro, oye. Bueno, me cago, porque en el fondo no podís quitarle el piso al aire al personaje que en teoría además te lleva más rating. Claro. Pensando yo en los animadores, obviamente ellos me imagino que claramente no estaban de acuerdo con el chiste y deben empatizar a Mil con Daniela, pero no podían cagarse al rey de la noche. Claro. Y Eli de caso, porque también ha emplazado a las otras mujeres que estaban ahí, la Eli y la Mali Jorquera. Que yo creo que el silencio... Me encanta la Mali Jorquera. El silencio también es una... El quedarse callado, el no haber riso, también es una manera de haberla apoyado indirectamente. Claro, como no reírse. No reírse. No decirle, oye, Yerko, ¿por qué estás diciendo eso? De hecho, al final creo que Yerko se manda como una arenga feminista. Además que era contradictoria. Muy contradictoria. Y todos se ponen de pie para, al final, menos Daniela. Daniela se quiere aceptar. Bueno, y también lo dijo ella como en su réplica. Como después de decir todo esto de que no le apoyaron, de que las mujeres se quedaron calladas. Al final dice, y más encima termina como dando un discurso pro-mujer después de lo que me hizo a mí. Que eso es muy Yerko. Claro. Es muy Yerko de te subo, te bajo, te huevo y te suelto de nuevo, ¿cachai? Claro. Que ahora, claro, ahora le tocó este tema sensible, pero lo hace con todos los temas sensibles, ¿cachai? Hubiese estado, por ejemplo, no sé, la misma Cecilia Pérez, chistes de mono, chistes de fantasilana, y después le hubiese dicho, pero eres la única mujer que se reyó a enfrentarme. Ah, claro. Y, ah, aplauso. Como lo que ha hecho con Kenita. Es lo que es Yerko, así nació Yerko, como, oh, estupenda, reje, te va y, oh, y se veía como una, tanto aquí, tanto allá. Es la esencia del personaje, es un hueón malo haciendo cosas malas. Claro. Seba Díaz, a propósito de lo que hablábamos de Feito, dice, el problema de Feito, aparte de pegarse a la tremenda desubicada, es que no supo ver el contexto y lugar en donde estaba, porque obviamente que en Cannes, en Europa, en un lugar a años luz de nosotros, le van a parar los carros bien parados de esa forma. Y Cristóbal Soto dice, tanto CQC como Yerko Puchento están fuera de tiempo, se quedaron pegados en la década del 2000. Bueno, claro. Sí. Como yo, con mi gusto en música. ¿De qué sirve que el Caíno sea de izquierda si es un saco de hueá de ese viejo culiao metralleta? Sí, es súper raro eso de igual, que Daniel Caíno, por ejemplo, a mí me gusta mucho más ver la entrevista de Daniel Caíno que la rutina de Yerko. Claro. Porque es muy lúcido en las entrevistas, el loco tiene un discurso muy claro, muy inteligente y todo, pero juega, se prostituye mucho en la entrevista. Es que se supega, al fin y al po. Y aparte es lo que le gusta del personaje, ¿cachai? De alguna manera, con el personaje puede jugar a ser de derecha a izquierda, del colo de la U, gay, hétero. Que me hacía una mezcla de Daniel Caíno con Jorge López, que es el guianista. Claro. Porque Yerko es el hijo de ambos. Yerko es Jorge, en realidad. Claro. Jorge es así. El discurso final es Daniel Caíno, ¿cachai? El discurso final pro mujer, o el discurso con los sindicatos. O puede que el texto lo haya escrito totalmente Jorge, el feminista, pero también Jorge lo hace con la intención de poder blanquear también todos los otros, que es un hueón, po. Y es algo que uno también hace, y que me imagino que todos los que hacemos chistes, hacemos también. Como tú sabes, ahí te pones un colchón. De repente tenías un chiste que es medio pasado, entonces lo blanqueas con otros, como que ahí vais ajustando. Solo que acá se notó mucho y... Y no lo hizo bien. Fue grosero, fue grosero. Grosero. Yo creo que es una palabra. ¿Qué opinan de la gente que dice que molestarse por esto es como ser un poco tonto grave? Es que siento que en este caso en particular no es ser tanto grave, porque es evidente la incomodidad. Claro. ¿Cachai? No es que solo ella se enojó y todo el resto no se dio cuenta. Claro. Es como... Y aparte es cosa de leer el diario, salir a la calle, ver las marchas que están haciendo las chiquillas, güeyón, en las universidades, lo que haya pasado con Ámbar, que también tuvo un... ¿Cómo se llama? Una repercusión. Una repercusión en el feminismo. Es cachar dónde está ahí nomás. Obviamente un chiste de ese calibre iba a ser mal visto. Pero encima le estoy diciendo a Daniela Chávez que es, bueno, que es prostituta. Que es caliente. Que es caliente. Que es tonta. Que es tonta. O sea, entonces como que solo le está atacando con cosas que... O sea, no es como con cosas con pruebas. Porque ella se saca fotos de nubes y todo. Claro. Pero eso no significa que es caliente de partida. Es estupenda. Hace una pega que no cualquiera hace. En público. Y yo la encuentro... Yo encuentro que lo que va a ser... Y yo la Pam Pam hace lo mismo. No me resulta. No me resulta con churimare. Oye. No pienses más de mí. No pienses más de mí. Pam Pam hace lo mismo pero también. Ustedes son masquerosos al personaje. Pompero Luna. ¿Vamos con un audio? Para mí... Daniel Alcaí no responde como el arquetipo clásico del hueón de izquierda machista. ¿Cachai? Eh... Hueones que desacreditan todo el rato como las opiniones, las posturas o las formas de vida de las mujeres. Y sobre todo como que las hueonea todo el rato. Como que... Ah. Siento que eso pasa y eso pasa mucho. O pasaba mucho. Eh... Como en los movimientos sociales. ¿Cachai? El hueón de izquierda como machista que todo el rato está... Está hueoneando a las mujeres. ¿Cachai? Entonces por eso el hueón, como decía el otro chico, es atemporal. Para lo que está pasando, para el contexto. Correcto. Es como Gumusio. Muy bien. Muy bien, amiga. Me quitaste las palabras de la boca. Tú te lo decías hasta que estos hombres... Qué bueno que pensaban lo mismo. Sí, pues tenía razón como Gumusio. Gumusio, bueno, finalmente terminó como desdiciéndose de lo que había comentado. Pero que le están preguntando puros hueones que ya no... ¿Qué son? Ya no existen. Son los intelectuales, claro. Ya hicieron lo suyo. Ahora, adiós. Lo suyo fue plan Z y nada más. Y listo. Ahí debió quedar. Ahí. No tienen que opinar. No tienen que opinar. Gumusio ni siquiera era una intelectual de izquierda, era una intelectual de C. ¿Cachai? Que es más... Eh... Como más extemporáneo todavía. ¿De muerte cristiana? Sí, de familia, de C y todo. Pero su primo es Marco Enrique Ominame. El disco es lo de la familia. Claro. Pero él es muy de C, ¿cachai? Entonces, sus opiniones son muy conservadoras, muy de... De sí, esto está cambiando, pero corresponde a tal cosa. Claro. Entonces, todo lo que suene como progre, le molesta. Claro, por si alguien no entiende... A ver, yo. Gumusio lo que dijo fue que... Es como Slimming, pero fome. Gumusio lo que dijo fue que esta lucha de las mujeres que se están tomando universidades en contra como del acoso, de... Bueno, el acoso en general. Claro. El movimiento feminista. Claro. Pero es que esta era más particular. Ah, sí, porque nace a raíz de una entrevista que le hicieron a la líder... O sea, a la como presidenta de la Universidad de Chile de Derecho. Claro. Entonces, por eso Gumusio decía como... Ah, esta lucha es como de mujeres privilegiadas que... Solteras. Claro, solteras, sin hijos. Mira, déjame aclarar. Yo soy soltera sin hijos y yo nunca he ido a una marcha porque soy floja. Pero apoyo, apoyo totalmente... ¿Cómo se llaman la...? No, 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 no. Quédese ubicado, quédese ubicado. Quédese ubicado. No, no, no. Están locas. No, 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 no. No me hagan quedar mal. Pero es mi higiene. ¿Estás haciendo con solita? De hecho, nos estamos riendo para que pase como talla. Gumusio. Desde ahora no voy a opinar nada más. ¿Cuánto rato me quedé acá? ¿Cuánto rato me quedé acá? Welcome to the jungle. Lo estás haciendo tan bien. The coolest monkey in the jungle. No, pero de verdad, porque soy floja nomás, pero bueno, sin esas minas que se están saliendo a la calle, que están haciendo marcha, todo lo que está pasando no pasaría. Ah, bueno, yo... Seguiríamos en secreto siendo golpeadas. Así que basta. Yo comparto esto porque yo, por ejemplo, cuando era estudiante, yo obviamente apoyaba la educación gratuita y todo, pero yo nunca fui a ni una web. Ah, pero tú no. Tú eras... No, él iba a marchar por la educación pagada. No, claro. O sea, yo... ¡Que paguen todos! ¡Que suban! ¡No a la aranceles! ¡Que suban! ¡No a la aranceles! No, yo estaba de acuerdo con la educación gratuita. Todo, al contado. No a la educación estatal. Abajo la universidad de Chile. ¡Cina los cubos solidarios! ¡Arriba, alcalde! ¡Arriba, alcalde! Era más fácil. Deca para solo 800 puntos para arriba. Más que económico. Eras conservador en lo moral, pero liberal en lo económico. O sea, es vos, güey. ¡Qué saguá! ¡Qué saguá! No sé, no, yo apoyaba a ningún güeyón. No, pero a mí me pasaba. Yo partenciaba a un partido. Ah, no, porque yo nunca fui a... No, me da paja. Yo no voy a seguir a ningún güeyón. Yo era muy activista políticamente. Es que yo soy muy miedoso. Pero yo a las marchas no iba a nicarán. Yo soy muy miedoso. Entonces siempre dije, me iba a llegar un guanaco, un guanaco, un piedrazo. Mira, la única vez que participé en algo fue cuando los furiosos ciclistas, estos güeyones... Pero ¿por qué llegan en mí? Claro, y güeyones, va caminando con la bici al lado, pero hay tanta gente. Apoyando atrás en auto. Va por un güeyer. Entonces dijiste, Ana, estaba ya biciando piola. Y llegaste y no podía ir. No, vos tenías que ir con la bici al lado. Vivo a pedalear. Y me hacías dar el peso a la bici. Así que la parte de furiosos fue la que te gustó. No, así que llegamos a una plaza, compramos una chela y nos fuimos a tomar. Pensé que yo no sabía andar ni en bicicleta. No lo quise decir, pero la verdad es que... Oye, pero yo creo... De hecho me robé esa bici, pa. Yo creo que lo que apunta Gumusio es como estas mujeres como entre comillas con privilegios que salen a marchar. ¿Defendiendo a Gumusio? No, no, no. Como diciendo que hay mujeres con privilegios saliendo a marchar. Y obvio, por loco, así como una mina que está en su casa y que el hueón le pega, ¿cachai? No va a poder salir a marchar. Entonces nosotras tenemos que hacerlo por ellas, por las que no pueden nomás, ¿cachai? Por las que no pueden hablar. Y así ha sido siempre. Chau. Salud. Chau, Gumusio. Tal cual. Hay que quedarte calladito, Gumusio. Quedarte calladito. No, es chistoso lo que comentábamos antes. Es porque no se te entiende ni una guana lo que habla. Chistoso lo que comentábamos antes es que Álvaro Díaz. No, Álvarito no. Salió defendiéndolo como yo opino igual. Y después al día siguiente Gumusio se desdijo. Mandó una carta como diciendo, puta, la callé. Álvarito, ¿cuántos DM le mandé diciendo no te metas en hueón? No saben quedarse callado. Bodoque. Oye, pero tenemos una odio. ¿Qué a la pame no le pasa en el chanchito fascista? ¿Qué? Ah, que a la pame le pasa en el chanchito. Lo voy a explicar una dinámica. No la explicamos. Ya explíquenme. Cada vez que alguien dice algo facho, como todo lo que tú has dicho, uno le tiene que meter plata. Cagaron, no tengo plata. Nada que hacer. Hacemos tarjetas también. Tampoco, no tengo tarjetas. Para terminar el programa no vamos a encontrar el chanchito. Soy indigente, soy indigente. Bueno, este es patiento. Me lo merezco. Oye, es que está bien apagando. Créanme que va a desaparecer ese... Al invitado más facho le regalamos el chanchito. Le regalamos la plata. Al final, claro. En fin. No, pero como eso, siguió cagándole. Hoy día yo vi, y en un programa que hacen como de radio, de como de cine o una hueá así, siguió diciendo hueás más terribles todavía. Como que ya no puede, no puede. No, yo creo que la sociedad lo sobrepasó. Matías del Río lo apoyó así públicamente. Es que Matías del Río, tú sabes la calaña del personaje. ¿Tendría lo conocer? Me cae bastante bien. Próximo empleador. Vamos con un audio. Bueno, chiquillos, me salí del partido de básquetbol para puro mandarles este audio y lo estoy viendo. Les mando saludos a todos por allá. Y Napo, pichulitas con mozarella para todos. Chucha. Chucha. Mira, qué amistoso. Me salí del partido de la UDI. Gracias a ustedes. Me salí del frente amplio para puro para escucharlo. Bueno, en el frente amplio no me dejan escuchar el sentimiento. Pichulitas, ¿con qué dijo? Ah, con mozarella. La talla de la cinta. Si es que una vez... Me he perdido tanto. Sí, pues no voy a escuchar el programa. No voy a andar escuchando weas. Vamos con el audio. Lo que me pasó es que encontré súper estúpido tratarla de tonta a la Daniela Chávez. Principalmente por un tema de que Daniela fue vocal de mesa. La huevena se dio la paja de ser vocal de mesa. Yo sí vocal de mesa y una soberana paja. Yo lo hice porque me gustaba la política. Y supongo que la Daniela no lo hizo por obligación. Lo hizo porque también debía gustar la política. Cosa que, por ejemplo, Esteban Paredes no lo hizo. Que el hueón no fue a la primera vuelta porque el hueón no sabía que era vocal de mesa. Entonces, tratarla de tonta es imbécil. Y eso fue lo que más me dio rabia. Aparte, si la loca es caliente, sea o no. Pero no sé qué significa. Espérate, es que para... Estamos en la parte de tonta. Estamos todos de acuerdo que Daniela Chávez está bien, ¿cierto? Sí. ¿Todo de acuerdo con Daniela Chávez? Sí. ¿Todo de acuerdo? Pero yo encuentro que el argumento que está usando con el amigo es incorrecto. Sí, porque no hay que ver la política. No, no, no. Porque asumir de que porque eres vocal de mesa eres inteligente. Bueno, yo una vez vi a Arturo Lockton siendo vocal de mesa. Y ese hueón. Sí, fue consonante el hueón así. Y siendo vocal de mesa no significa nada. Nada, nada. La mina es inteligente por otras razones. Porque la mina, no sé si hay leído su Twitter, la mina además cachacaleta de fútbol. Es como hincha o fue como presidente, no sé, del fan club de Ojin, de Rancagua. Está en la hinchada. Y la mina siempre puta, muy punzante, ¿cachai? Digamos pucha para no confundir. Siempre puta. Siempre puta. Acá tenemos, yo creo que tanto Yerko como la persona que mandó el audio están equivocados. Porque uno está dando por hecho que es tonta por mostrar el cuerpo. Y el otro está dando por hecho que es inteligente por ser vocal de mesa. Yo quiero defender un poco al amigo del audio porque... Porque no fue de candidato a diputada. Fue de vocal de mesa nomás y la voy a meter la hueá en el hoyo. No, pero es que él puso eso como un ejemplo. Porque también habló de que la mina está como metida en política. O sea, como que cacha del tema. También hace como opina de O'Higgins. También opina de candidato y cuestiones y tira comentarios. Voto por Piñera. ¿Eh? Voto por Piñera. No es tan inteligente entonces. You are not so smart. ¿Por qué tratas de hablar en inglés y no me sacas? Está equivocado nomás. Pero bueno. You are not so smart. Oye, pero no terminamos de leer el audio. No, que sea que... Sí, pues si eso era. Después decía que... Caliente. Después decía Po. Te apuesto que iba a terminar como una y si es caliente hueá de ella. Claro. Sí, porque se está diciendo hombre o mujer. Vamos con otro audio. Uy, la asociación hueona que hizo del vocal de mesa con la inteligencia. Anda a ser vocal de mesa vos. Toto. ¡Elejando de mí! Ahí tenéis. Si ese hueón fue vocal de mesa. Ese hueón fue vocal de mesa. Fue presidente. Fue presidente. Alegadme. Pero ese era el hueón más vivo de todos. Mira, Daniela echaba inteligente porque fue hacer una acción legal contra Jerko Bucento. ¡Esa! ¡Esa es la... Ahí tenéis que meter miedo con plata. Cuatro y media de la tarde y día creo que fue al... ¿En serio? Estartumeo ese hueón. Era más inteligente que todos. Bueno, no es la primera que recibe, en todo caso, Jerko. Se lo merece. Oye, acá, por ejemplo, Daniela echaba, dice... ¡Uh! ¿Qué hice? Espérate, aquí tengo el... Oye, Maca dice... Igual decir que alguien es inteligente porque sabe de fútbol... Exactamente, Maca. Ah, bueno, sí. A lo que voy es que no era porque sabía de fútbol, sino que es porque tiene opinión. Claro. ¿Cachai? Y no solo de fútbol, sino que a veces critica las cúpulas del fútbol. Claro. Que también es político. Una persona con opinión. Y una persona con opinión. Y una persona con cerebro. Y en todo caso, saber de fútbol tampoco necesariamente es ser hueón, ¿cachai? Porque hay distintos tipos de inteligencia. No es solo... De hecho... Ya caímos en la milenialidad mierda. Culiat estar ahí... Es psicólogo él. Sí. Se nota. Ah, mira, dice... Muchas gracias por el apoyo. Hoy 16.30 estaré en la ex-sede del Congreso Nacional Santiago junto con la Cámara de Diputados. Veremos las acciones a seguir contra Daniel Caíno en Canal 13. De corazón, muchas gracias por todo el apoyo. Daniela echaba. Qué bueno que no trabajas ahí. Hoy siguiendo con humor machista, quizá desubicado. Claro, ¿vieron el tema que pasó con el polerón del Instituto Nacional? El polerón de cuarto medio del Instituto Nacional. Se me cortó el internet cuando iba a pinchar la imagen. ¿En serio? Sí, pero no caché la... Resulta que tenemos la imagen ahí. O sea, es que no tenemos la imagen, tenemos videos. Tenemos un polerón, de hecho. Tenemos videos. Pero hubo una polémica por una frase machista en el polerón de... Ah, pero en un polerón... ¿Qué ponen en los polerones? Pueden puras hueás. Acá se fueron un poquito... El acoso, la discriminación. O no, veamos. ¿Veamos? ¡Debatamos! ¡Debatamos! Estamos trabajando. Este es el hueón que encuentra que los hijos son campeones porque... ¿Por qué esa gente está ahí? ¿Por qué? Para hacer el condón challenge. Ya, pero dejen escuchar. Un formulario donde se explica... Más bien, un librito donde se explica... Si venía al programa a ver la noticia, tampoco le he leído. Para mejorar la convivencia... ¿Pero por qué estamos escuchando este video? ¡Mirad! El ministro de Educación es el hueón. ¿Qué le queda a los caros? ¿Por qué está explicando lo que pasó conmigo? Pero si se explica solo el leer el polerón nomás. ¿Cuál es la frase? Sí, pues si eso es lo que queremos ver, la frase. ¡Oro más! ¡Oro! ¡Sensible con lo que está sucediendo! Ya, mira. Voy a buscar la... Ponlo en el polerón para que nosotros veamos la frase. Voy a buscar... Eso es lo que me mandó un datón por la pauta. Ah, disculpa, chiquilla cara. Perdón, perdón, perdón. Pero mira, yo tengo la imagen acá. Bueno, era el antiguo polerón de cuarto medio. Claro. De eso donde salen los nombres, o sea, los apodos de todos los compañeros. Compañeros con una figurita al medio. Claro. Y lo que dice la imagen es... ¿Quién fuera bisectriz para partirte en dos y altura para pasar por tu orto centro? ¿De qué colegio eso? Del Instituto Nacional. Donde salen los presidentes de Chile. ¿Qué podríamos esperar de ese colegio culiao? No. De ahí salen los presidentes de Chile, ¿no? De ahí salen los presidentes de Chile. Espérate, ¿y es un colegio de puro hombre? Sí. Ahí está la imagen con Bugs Bunny, con la mina de Space Jam. Bueno, partamos diciendo que los polerones así ya no se usan, chiquillos. Por favor, actualícense, hagan otras weahs. Ustedes son millennial. ¿Cómo usan esos polerones? De partida, la fuente esa... Y la gente los sigue ocupando años después. ¿Qué onda? ¿Sabes que no hay nada más triste? Que hubiera un buen viejo con su polerón en cuarto medio. ¿Cuántos años lo usaste tú? No, yo no lo usé ni cuando estaba en cuarto medio. Muy bien. Que era súper fea la que aparecíamos Power Rangers. Tenía una franja fluorescente aquí. ¿Sabes que con mis compañeros en vez de hacer polerones, compramos cajas de pisco? ¡Esa es la juventud que querés! ¡Esa es la juventud que querés! Ojalá hubiera estado en tu colegio, ¿no? En mi colegio hicieron un polerón horrible. Y lo peor es que lo hizo la mamá de una compañera que tenía como una empresa textil. Una deficiencia. ¿Viste? Son lo mismo que hacen en la política. Meten familia que haga la pega. Tenía como un capital semilla. No, no. No, son empresas muy bacanas. Pero el polerón como el pico. Era un polerón que no tenía ningún diseño atrás. Solo decía acá CFL 2003. Y una hueá hecha en World Art. Oh. Y esta ahí. Bordado. No, nosotros teníamos, claro. Totalmente out. Nosotros nos pusieron un 27 atrás porque éramos 27. Idiotos. Democracia. ¿Quién decide eso? ¿Ustedes, por bueno? ¿Ustedes? ¿Votación popular? Los compañeros cursos. Compañeros cursos. No, si la democracia... Oye, no me llamo Pan Pan Cisterna. Qué feo ese nombre. Es o Pamela Cisterna o Pan Pan. Exacto. Pero esa mezcla es muy rara. Mira, una vez me dijeron Pan Pan Pamela. Yo no sé si era tartamudo el tipo. O era hueón. O era hueón. O en el Instituto Nacional. Oye, pero podríamos ver un poquito ese polerón porque está todo mal en ese polerón. De partido, usar a Vox Bonny existiendo Reconforti. Ahí sí, gracias. O el típico demonio de asmanio. ¿Cómo se llama? Cuarto Lujuria. Cuarto Lujuria. Está puesto que son puros... Y eso hueón. Hueones caliente. Claro. Esos hueones que tienen ese grupito que nunca ha culiado y le echan la grupa a las mujeres. Pero yo vuelvo a hacer la pregunta. ¿Este es el liceo donde salen los presidentes de Chile? Así es. ¿Instituto Nacional? El Instituto Nacional. Hay uno que le dicen el Dr. Simi. Hay otro que le dicen el Pastita. Otro que le dicen el Cartula más 18. Otro que le dicen el Zapallo. Maricón Barquí. El Palmatoria. El Caradima, hueón. Hay un hueón que se llama el Caradima. Palmatoria. Oye, ¿por qué es el Caradima? No, porque se culió a tres cabros chicos. Ese era el Profe. Y más si tienen unas crucecitas. ¿Qué es los compañeros que murieron? Ah, los que no lograron salir de cuarto medio. Los que no lograron salir. Batulita. Es uno que se llama Batulita. O los que murieron en el paseo. Ese es Mario Balcatre. El típico que dejó de educación física. O los que han perdido la virginidad. Ah, claro. Los que perdieron la virginidad ya tienen ahí el... De King. Mira, Manuel dice en Twitter. En el polerón decía malos palcatre. Te lo merecen. Claro, y la... Me imagino que debe ser obviamente el cuarto matemático. Sí. Y aquí yo tengo mi teoría que se la dije a los niños. ¿Cuál es la duda? Que tú fuiste profesor de ese instituto. Yo hice clase en el Instituto Nacional. Dos semanas. Y tú también ayudaste a Edo Caróe a escribir los chistes de quién fuera... Los piropos de Edo Caróe, sí. Y ese piropo es un piropo matemático. Sí. Y yo hice clase hace como tres años. Vas a aceptar ahí su... Curiosamente cuando estos cabros regresan. Mira, mira. No, es culpa mía. Así es un mea culpa. Y adivina quién es Cara Dima. ¿Era yo? No. Hice clase como dos semanas, pero no recuerdo que haya... Dos semanas fueron suficientes. No creo que haya hecho un chiste... No, no, no. No recuerdo que... No creo que en dos semanas haya ganado la confianza para decir un chiste así. Espero que no. No, y aparte no estaba viendo geometría con ellos. Ah, no. Mira, aquí alguien dice alto incel en este curso. Los incel parece que son estos compadres que nunca han tenido relaciones y que... Involuntario y celibes. Ah, celibes involuntarios. Célibes involuntarios. Es un movimiento heavy. De hecho, cuando hubo un atentado hace poco en Canadá de un loco que atropelló a mucha gente, el loco antes de suicidarse dijo esto es como... Venganza. No, claro, como que gritó algo y dijo el movimiento incel... ¿Incel no era un instituto? Sí, yo también pensé que venían de ahí. Instituto celibes. No, incel. No, incel. Incel, incel, no culiarás en el futuro. Por más que tú lo quieras, nadie culiará contigo hasta viejo. Incel, incel, hay un lugar para ti. Malditos gigos. Pero en ninguna magia tú podrás entrar, solo a este instituto. Incel, incel, enseñamos a la gente a cazar. Como tú, como tú, como tú. Incel, incel, incel. No culiarás, no culiarás. No entrarás por ahí. Mira, y nosotros pensamos que había muerto, incel. Mira, hoy no. Tienen como foros en internet y son caletas y los comentarios que dejan son de verdad heavy. Como que odian en el fondo a las mujeres como... ¿Le echan la culpa? De estar a las mujeres como que no me quieren culiar porque en el fondo tu obligación como eres mujer es pescarme porque soy hombre. Son los que inventaron la friendzone. Claro, los mismos. Pero de verdad son buenos súper peligrosos. Si el loco hizo un atentado terrorista, pu. Sí, porque ya hemos hecho un movimiento. Ya, pero es de uno también. Pero es como... Era un loco de... Banta uno. Para que quede la cara. Pero de verdad los locos tienen foros y son caletas de buenos. Oye, pero no todos somos así, pu. Oye, pero... Mira, yo no ataca nada, pu. Una persona a tu movimiento llegue a hacer un ataque terrorista es porque ya la hueá ha crecido mucho. Era un loco, culiado. No, no, no. No representa al gremio. A ver, compadre, yo... Lo sacamos, lo sacamos del grupo. Que dije porque ya va a ser un movimiento... Obviamente están en contra de las mujeres. Es un movimiento de célibes involuntarios. Porque hay otro movimiento de célibes voluntarios. Claro, sí. Un movimiento no fab y todas estas cosas que es como gente que... ¿Por qué sabes eso? Mucho que hay definition, amigo. No, porque en Instagram... Septiembre sin fab. Pero eso todavía. Caché a un loco que era como vegano. Y después de vegano... O sea, de vegetariano pasó a vegano y vegano pasó a... A célibes. A célibes. Pero seguro que no era celiaco. No, no. Y después pasó a no fab. No, es como que su hashtag no fab y todo. Pues fab es que una... Una proteína. No fab y no B22. Este producto fue realizado en ambientes libres de fab. Sí, fab es... Voy a contener trazas de fab. Voy a contener trazas de fab. El flúor, amoníaco con... Esta ramita tiene cinco sellos. Fue fabricada en máquinas que procesan maní, almendras y semen. ¿Sabes que se iban a agarrar para la chacota cada cosa? No se puede hablar en serio aquí. No se puede hablar. Ya, pero qué... Nada, pues ese eslogan de los chiquillos refleja muy bien el espíritu del Instituto Nacional en general. Exacto. Cabros muy inteligentes, muy ñoños, muy vírgenes y muy machistas. Muy idiotas. Tradicional. Cuando trabajé ahí, yo hablaba, por ejemplo, con los consergios y con estos viejitos que llevaban años trabajando. Y me... No sé, pero yo le decía, oiga, está muy cambiada la cosa de años anteriores. Está lleno de coliguachos ahora. ¿Y le molesta? Está lleno de coliguachos, por mí, como me decía. Porque había como un diario mural. Ese comentario típico. Había como un diario mural. Los coliguachos son. No, y había como... Habían como paskin de como colectivos gays dentro del colegio. ¿Cachai? Entonces, como que estaban pegando esas cuestiones. Y claro, pues yo le pregunté a una hueá y me dijo, y me lo apuntó. Y ahora no les podéis decir nada. Ya no les podéis pegar. Más encima. Ya no les podía agarrar a batazos para que se hagan hombres. Pero igual era conserje. A puntazos. Claro, y no, y andaban... Esos dos que están ahí andaban besándolos ahí en la hueá. Tuve que tirarle agua caliente a los hueá. Así. Qué brisa. Sí. Ese fui yo. Pero sí, pues bueno. Así es el Instituto Nacional en general. Qué triste, qué triste. Porque debe haber más de un institutano que debe estar muy enojado con nosotros. Como no, ese hueón no representa en el espíritu. Qué lata esa gente que defiende tanto al colegio. Del lujo del Instituto Nacional. Y se van a poner al altar y la hueá. Pero bueno. No. Y es que probablemente así es. Quizás no es la masa. Y quizás no son todos. Son una muestra no representativa. Pero lamentablemente son marca para mal. Las dos semanas que yo estuve ahí justamente estaba como el debate en los medios, ¿cierto? Como en las noticias. Si seguís dejando ahí o no. No. Si debías abrirse a hacer un colegio mixto o no. Eso iba a decir yo que ya en los colegios de hombres, colegios de mujeres, esa hueá ya debería, por ley constitucional, debería acabarse. Porque la única cosa es hacerle daño a los niños. Claro. Pero por otro lado... ¿Son tan bonitos los que dicen? No sé si les hace daño, pero que sea mixto les beneficia mucho. Porque desde un principio empiezan a interactuar. Se interactúa en la relación intersexual. Claro. Pero en los colegios mixtos también hay harto machismo. Obvio. Y también hay harto... De hecho... Y en los colegios de mujeres también. Lo bueno del Instituto Nacional es que no hay ninguna mujer abusada ahí porque no hay mujeres. Pero si tú vas a un colegio mixto, muchas mujeres tienen historias de compañeros que abusaron de ella, o que las manosearon, o que las apoyaron y todo. No compras, que no vayas a compras. Pero es que estás haciéndole ganar la batalla del acoso a un colegio donde no hay mujeres. Obvio que no hay mujeres. A lo que voy a decir aquí. Oye, mira, la cuota de acoso hacia las mujeres en el Instituto Nacional. Era un chiste. Era un chiste. Lo estoy haciendo crecer. Pero algo que yo iba a decir tú. No, no lo que... Ah, que en los colegios de mujeres también hay harta discriminación. Yo me acuerdo cuando estaba como en tercero medio, empezaron a entrar ya como gente de otro tipo. ¿Tú estabas en un colegio de mujeres? Obviamente toda mi vida. Ya. Porque mi mamá temía que yo me vio dar a alguien. Me tiró al tirón colegio monja. De hecho, el horario de que el hermano Abreu te crió... Como loca, para. ¿Sabes qué? Te fue no, hermano Abreu. Díganle a Pan Pan que me dejes llamar a las 4 de la mañana, por favor. El hermano Abreu se daba dos vueltas al edificio para cachar si no está ahí afuera del departamento. Venía pasando. No, y también se apuntaba con el dedo. Era como, oye, mira, se les viene. Mira, se toman de la mano. mira, sigámosla por el parque, mira, peguémosle y bueno, después dejaron de seguirme la idea dejaron de seguirme la idea y nadie me apañaba fome la huevada no, que subicado oye, pero, no, pero de verdad yo tenía un compañero de colegio que en segundo medio llegó del salesiano todo su día yo estuve en un colegio de hombres y el bueno era muy raro, con las niñas sobre todo, es que hoy, si no tenías contacto con la mujer en toda tu vida, hasta los 18 años con nosotros, muy buena onda, el hueso le decíamos y el hueso estaba ahí con nosotros y después llegaba una compañera, el primer día como hola, vengo a presentarme, y el bueno así como rayete callado, callado no era una incomodidad como que pudiera disimular mal y con nosotros se relajaba eso era un personaje de película era como una mina le hablaba y bueno así y en el salesiano, ¿cuánta gente estudia? mucha gente me imagino un hermano mío estudió en el salesiano y no salió con ningún problema mental es que este güero en particular quizá era muy tímido claro ah, puede ser es que también, claro, uno va no necesariamente generalizar porque no, no no, 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 yo te digo el caso particular de mi compañero de colegio no es que salgan del instituto y ahora sí, vamos a matar mujeres no, 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 no pero sí hay una relación es lo ideal es que no pase eso pero yo creo que es un poco lo que pasa cuando, no sé con el tema de las burbujas ¿cachai? cuando tú te llenás y te rodeás de gente que solo piensa como tú inevitablemente caí en güeas así ¿cachai? cuando empezás a eliminar en feo todos los güeas que te caen mal y todos los güeas que piensan en instituto al final pensás que todo el mundo piensa como tú y empezás a alimentarte de eso entonces, ¿qué pasa con estos colegios? donde hay un grupo de güeas machistas y vais al curso al lado y están los mismos güeas y al final te convencís que el mundo es así pero viste basta que uno empiece para que quede la caga claro con uno con uno como el de incel Mary Jen dice me siento tan identificada con Pan Pan fui a un liceo de mujeres nunca he ido a una marcha en vez de Bolerón copete en la playa no hay por dónde perderse viste este es gente que sabe disfrutar la vida tenía una pampina ahí sí cabra pan, pan, vino, vino no en vano quería decir algo respecto a los locos del Nacional que también a ellos respecto a los locos del humor a los buenos los estudiantes del Nacional todo el mundo le dice que son los mejores que están en el mejor colegio de Santiago el mejor ¿cachai? entonces yo creo que también va por ahí no, están sobrevalorados sí, no, no están sobrevalorados pero están constantemente diciéndoles que son los mejores que ellos son en el futuro de Chile y los políticos y los presidentes que salieron de ahí la weá sí, sí, sí yo creo que también eso influye harto ¿cachai? ¿y si ese colegio nunca estudia siempre está en paro la weá? que los tienen como en un pedestal muy alto y se sientan solamente con el derecho de hacer muchas weá ¿cachai? de que creen que tienen la razón en todo lo que piensan claro ¿cachai? solo por ser del Nacional claro y más si son puros hombres que en 12 años le están diciendo que son los mejores entonces obvio que van a pensar que los hombres son los mejores pero eso pasa hasta la universidad es que no sé si nunca lo pude corroborar pero yo me acuerdo un amigo en realidad era una amiga que tenía un polólogo que estudiaba medicina en la Chile y ella contaba que los jóvenes cuando llegan a los médicos de la Chile les dicen si el primer día de clase ustedes son la elite de este país ustedes son los mejores los jóvenes más inteligentes de este país he escuchado eso oye perdonen ¿era buena la idea que tenía? es que leí ahí tan linda tan graciosa y tan facha yo no soy facha loco hay que decir es facho es como un halago en este programa ¿en serio? sí lamentablemente lamentablemente por alguna razón se convirtió en un halago igual recién dijiste y en todo caso que tan inteligentes son si pasan en puro paro y cuando van a clase eso es facha eso es facha ah puede ser es que la mitad de mi familia es facha por eso yo te entiendo tanto te entiendo tanto oye Sebaltren dice en Twitter Sebaltren buen nombre Sebaltren columpiaron don Datón te columpiaron con el nombre ¿por qué? porque leíste todo junto como Sebaltren es como que le hubiera puesto alguien el sac el sacapunta y tú lo leíste todo te columpiaron qué lindo perdón pero Sebaltren era un columpito chiquitito pregunta si le invitar un columpio un columpio un columpio semántico Little Swing Little Swing la invitada volverá de nuevo es muy buena chistosa sí invítenme de nuevo mira viste es muy buena entreprendente y chistosa para que entiendas que te lo dice gracias de verdad agradezco pero tú vas a tener un programa posteriormente acá o no ¿en serio? o no ¿acá? o no ¿buena parte? bueno si quieren que yo haga un programa antes que la cintia ay no puta es que así me odia la gente viste pero cachai que haces competir a las mujeres sí pues loco parece no ¿sabes qué? parece institutano para mí que soy del nacional ¡insale! ¡insale! ¿quién fuera de ISECTRI weón? vamos con otro audio loco lo peor es que del instituto nacional yo he visto huevanas que se juntan viejos ya y empiezan a cantar el himno el himno que hueva más patética loco ¿qué pero hay de esos huevas? no esprime nada no esprime más solo me aprendí la primera parte del himno de mi colegio entonemos alegres compañeros este canto con júbilo sin par ¿con judíos? con júbilo sin par también y marchiamos confiados por la senda de la fe la esperanza y la amistad ¿qué colegio era ese? alemán no el Fernández León ¿dundest school? no y la hueá no me sé fundación educacional Fernández León no era ni colegio o sea era un colegio pero por alguna razón quedó el nombre de fundación entonces ¿por qué fue la gente que iba a ese colegio? probable mi colegio era se llamaba Liceo Domingo Santa María desde nuestro norte es en mayo y engrandecerá Chile ese fue donde mataron a las mujeres en el 12 chuch en el 1900 en esa marcha ah la cantata de Santa María en honor a ella le pusieron hacia el liceo y todos los años matan a arriba del machismo soy del salesiano ahora en 2018 en colegio de curas en 2018 de solo hombres es horrible son demasiado machistas las tallas de misoginia son demasiado fuertes como que están demasiado ahí y te lo digo yo que puta yo no sé podría ser como Slimming pero imagínate que Slimming encuentre machistas algo es porque algo muy machista igual tenés voz de maricón con algo de huevos puta yo iba a decir lo mismo no no chiperete igual me da risa porque mira cuáles son los límites del humor pon el audio nuevo porque me dio risa una cosa mira yo soy del salesiano ahora en 2018 en colegio de curas en 2018 ahí está hablando del colegio de solo hombres es horrible y ahora empieza a hablar del programa de nosotros machistas las tallas de misoginia son demasiado fuertes como que están demasiado ahí y te lo digo yo que puta yo no sé podría ser como Slimming para la nomás o sea lo que está diciendo es que él ya siendo machista encontraba que era muy machista claro él siendo tal vez no tan progre encontraba que lo otro era ya terrible pero si es verdad a ver cuando fue nunca tuve un episodio en clase así de las dos semanas que estuve ahí pero ah lo bueno el conserje eso era claro y también ah que una vez pregunté como si se podía abrir el colegio a recibir mujeres y muchos comentarios eran como como no para qué porque se va a chacrear se va a chacrear como no a dar la talla como que las minas que van a llegar van a ser no tan inteligentes como ellas no sé dónde venía el chacreo pero bueno empieza con su guarda embaraz igual en el liceo de niñas el liceo 1 me imagino que también debe pasar algo lo mismo como ellas estarán abiertas a hacer un colegio mixto y para qué no sé no sé si tuviera que aventurarme yo diría que los colegios de mujeres están más abiertos a los colegios de mujeres están más abiertos pero todo lo que digas puede ser usado en tu contra o en tu propia contra bueno yo voy a ir a un colegio igual es como moda que ahora los cabros chicos anden diciendo como cosas en contra de la mujer es como que lo hacen de adreir igual los pendejos de mierda voy a golpear a todos no claro es que se agudizan las contradicciones como que claro dicen ay yo hago esto yo hago esto como para darse el lujo puras mierdas que vienen del futuro hay harta gente al mierda del futuro diciendo que Cynthia y Pam Pam deberían tener un programa juntas que somos las mejores apenas se están conociendo las trajimos para que jugaran sin pan pam pam para hoy pam pam para mañana no nombre tan bueno pero te lo acepto bien malo el nombre pues chiquillo piénsalo igual dale una vuelta dale pam pam pita pam pita dos mujeres y un programa two girls one cup oye nunca he podido ver ese video lo tienen para verlo ahora veámoslo pero no por acá no mira la pepa nuestra productora dice yo yo carteaba me imagino que era carreteaba con un loco del salesiano alameda y una nacita me invitó a un encuentro con cristo yo también yo también carteé y cartear era mandarse cartas entre colegios yo también estuve en un colegio de mujeres y nos carteábamos con chiquillos de otro colegio hombres que estaba cerca de mi colegio y con el nacional yo no sé que eran cartereros sabéis que en mi colegio igual se mandaban cartas mira yo no mandaba cartas porque yo de verdad yo en la media era muy no sé como que andaba weando no me fijaba en weones tampoco y me acuerdo que mis compañeras todas pues hacían cambio de cartas con la hermana de una compañera o sea con el hermano de una compañera que era de un colegio mixto eso voy a preguntar yo cómo llegaban las cartas y claro pues entonces ya con quien tú con quien tú y era al azar y yo decía pero no hay fotos así de retrasado es como hindú a ti se te ocurrió Tinder en los años 80 o sea ubícate yo andaba buscando Tinder anónimo no y lo más divertido fue cuando se conocieron ahí varias relaciones se quebraron porque en cartas todo enamorado enamorado total mira lo que me escribió tú te cartaste disculpa tú te cartaste con sí con un chiquillo pero lo conociste después no aparte que era chica pues iba como en primero segundo medio tenía fea letra pero era era muy infantil era más romántico que que sexual que sexual que fome sí pero eran 15 años no no en esos años tener 15 y ser virgen era bien pasaba eso teníamos como una compañera que era prima de un chiquillo nacional y ella era la que llevaba las cartas era como cada una semana ahí hay una infiltrada que hacer las conexiones era muy entretenido era muy entretenido y era como como que la idea era no no mandar fotos porque era como mantener el misterio el verdadero amor los capuletos los montescos entonces por ejemplo de repente pasaba que no sé pues mi compañera decía chiquilla voy a ir de la tarde así que escriban la carta como ahora y tenéis que estar en clase escribiéndola entonces era como muy entretenido estoy tenido estoy tenido igual nunca te cartaste con alguna compañera de otro curso no ah sí yo creo que es lo mismo pero a escala más grande yo no porque en mi colegio muchas no sabían leer muchos en general hombres y mujeres era una fundación educacional pero qué mierda ¿cómo llegaste tan lejos? tú eres el alumno estrella ¿de qué época eres? para la PSU a mí me invitaron a la gobernación provincial a tomar desayuno después por el resultado 500 puntos los 500 puntos de la fundación claro y que era superior no solo a la fundación a San Antonio a la provincia todo 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 oye pero tú yo logré superarme mira no sé si tanto tampoco pero hago lo que puedo en la medida de lo posible el gusano dice respecto a ser mixto habían inspectores que decían que iba a ser más difícil controlarlos controlarnos igual le encontraba la razón porque la hueá es gigante yo pensaba ¿cómo van a culear estos hueones? no entendí nada tú tuviste un colegio mixto mixto y muy masivo yo también oye Alan Astudillo propone como nombre al pam pam chica chica hueja mala chiqui chiqui pam pam y hace una canción chiqui chiqui pam pam chiqui chiqui pam pam chiqui chiqui pam pam aquí comienza tu programa juvenil millenial chiqui pam pam chiqui chiqui pam pam chiqui chiqui pam pam y claro y con un guau guau ah si eso me gustó es una guitarra que haga el sonido no una persona hay una canción que dice eso chiqui pam pam ah no tengo alta radio perdón pero la la hacemos cuajar ¿viste? cuajar ahí te la dejo Mary Jane dice two girls one mic two girls one mic ahí te creo oye estamos llegando al final del programa sí esta a ver algunos avisos a ver a ver algunos avisos antes de que nos vayamos ahora los perdones el próximo viernes tenemos Joe en gran no lo digo que está amenazando a la gente por si acaso a ver a ver compadre y los quiero todos ahí pagando su entradita por we live más barata a cuatro lucas en puerta cinco lucas que vamos a estar en gran refugio ahora si no tiene las cinco lucas que le pagar cuatro lucas pero no puede comprarle al tiro por we live por we live la puede reservar a través de la aplicación de gran refugio perfecto mira mira que buena el próximo viernes en gran refugio y el sábado vamos a estar en Valparais Valparais en Salamette el sábado 19 vamos a estar y pueden comprar sus entradas al número de teléfono que le vamos a dejar ahí en el afiche de Salamette si Pan tú tienes algún show si yo hago stand up había uno que preguntaba si yo hacía stand up si hago stand up y el martes voy a estar con mi ídolo de la juventud Lalo Ideas en un show en Gran Refugio martes 15 ¿está bien guitarrista de Sancho Piedra? no reemplazando a Pablo el vocalista el dueño de esta wea el dueño se la quitamos no le diga ahí no le contí para que no vamos a estar con el Tomás Leiva Claudio Merlin el Truji que tiene puro humor negro esos cabros algo que no estoy muy de acuerdo yo tampoco oye esta noche para que vayan vean el Mentiras Verdaderas también va a estar Edo Vallejos presentándose va a estar el bicho Bichani ¿hasta cuándo le vamos a seguir haciendo publicidad gratia a Edo Vallejos? es que no es gratia a mí me paga ahora entiendo todo oye decía por mérito no es claro era por plato no hoy día Mentiras Verdaderas de las 10 de la noche va a estar Edo Vallejos va a estar el bicho Bichani y va a estar los cárteres y el profesor Rosas un cuarteto y es que ellos están partiendo no sé que tan buenos serán pero Edo Vallejos va a estar algo que no veré hoy van a estar dos buenos inordinarios y además va a estar Don Cato y van a ir oye Pampami el tuyo es ¿dónde el martes? en Gran Refugio también mira la esquina de la comedia así que el Gran Refugio se la está jugando por el humor novato bacán no sé si les conviene pero a nosotros sí ¿y tú chequeas ahora cuándo tienes fecha? el 19 de mayo voy a estar en Gran Refugio no, no sé el 19 de mayo en Salamérica con nosotros no tengo a mí no me invitan ya nosotros te invitamos y tú te corrí no sé ya pero voy para el próximo ya viernes 18 de mayo no va a estar va a haber un invitado sorpresa el viernes 18 que puede que llegue o no un invitado a ver quién será ya saben viernes 18 de mayo Gran Refugio pueden reservar su entrada desde ya por Willip y por la aplicación de Gran Refugio dependiendo si quieren pagar el tiro o no podría haber seguido con la música y el sábado y el sábado en Salamet vayan para que buena Salamet por favor si es que van a ir a Salamet traten de ir reservando su entrada desde ahora porque la vez anterior nos pasó que hubiésemos hecho dos funciones pero como compraron toda última hora quedó gente fuera hubo gente que tuvo que sentarse en unos pisos incómodos y el espacio es medio chico entonces bañense sí por favor así que reserven antes para que nosotros digamos ah ya no se corta gente hace una segunda función y desde el momento en que reserven empiecen a perfumarse sí y lleguen los coquitos ahí por favor porque hace frío en balde olorocito llegan cagados a calor y bueno y se sacan la weights ah y la foca te la encargo la tumba son buenos para el cortamiento con un olor a teta y mi paraíso el olor a meado te lo encargo olor a teta de cuál teta de hombre teta peluda de león murillo de león murillo dije de león murillo ¿cuándo dije eso? de honda teta de león murillo no pero reserven antes porque después el pobre león afuera de honda teta recibiendo a la gente pobrecito y así que ya saben sábado 19 en salamés tienen que seguir el olor a teta nomás y lo van a cortar sin ni un problema esto fue el sentido del humor gracias muchas gracias chiquillos por invitar gracias te dicen lo más fina que pude en instagram arroba pam pam guión bajo vino vino exactamente pam pam guión bajo vino vino sígame por nosotros arroba don comedia pero no en la calle no me siguen arroba Héctor Romero con una R coronel Valverde chiquilla cabra nos vemos gracias adiós son hermosos ruidos que salen de las tiendas a través